Bien, buenos días, señores y señores concejales, público que nos acompaña. Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 21 de marzo del 2018. Primer punto. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de febrero del 2018. ¿Alguna objeción a dicha acta? Se aprueba, por tanto. Dos, dar cuenta de la relación de decretos y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Tres, dar cuenta del informe de la intervención municipal en relación al periodo medio de pago correspondiente al cuarto trimestre del 2017. ¿Alguna intervención? Cuarto, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre Justicia. Señora Robles. Señoras concejales, señoras concejales, público que nos acompaña y a los medios de comunicación. En este punto yo quería intervenir sobre una propuesta con respecto a las ocho facturas pendientes del Inacua, que suponen un millón 114.000 euros, que son facturas pendientes. Quiero proponer que se convoque una comisión extraordinaria de servicios la semana que viene para tratar este asunto, ya que, bueno, como saben, en el Consejo de Administración no estamos todos los grupos representados. Izquierda Unidad no tiene representación. Y, independientemente del Consejo de Administración, creo que es un asunto lo suficientemente importante y dada la cantidad también para que esto se dé cuenta en la comisión y lo debatamos y tengamos información. Gracias. De acuerdo. No hay ningún responsable y que se celebre, se convoque. Cuarto, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre Justificación de Subvención del 2016 al Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Tengo una intervención? No. ¿Puedo leer el extracto? Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, visto el acuerdo del Pleno del 16 de noviembre del 2015, por el que se aprueba la concesión de una subvención a los grupos políticos para el mandato 2015-2016, considera un componente fijo de 6.000 euros al año por cada grupo municipal y un componente variable de 4.400 por concejal en año. Vista la resolución dictada por el alcalde y presidente del 31 de marzo del 2016, por lo que se aprueba la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la subvención al Grupo Municipal de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Vista la documentación presentada por el dicho Grupo Municipal. Visto el informe de control financiero emitido por la intervención municipal de este ayuntamiento, cuyo carácter favorable que incluye el siguiente cuadro respecto a la aplicación de los fondos. Considerando el reglamento sobre el régimen financiero de gestión y justificación de la dotación económica a los grupos municipales. considerando lo establecido en dicho reglamento, indicando respecto al procedimiento y aprobación de la justificación, pues se somete al pleno a la adopción de la siguiente acuerdo. Primero, aprobar la justificación de la subvención 2016, otorgada al Grupo Municipal de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, importe de 1.751,86. Autorizar el pago de la subvención 2017 de dicho grupo. Tercero, determinar que el importe reintegrado con fecha… Aquí hubo una modificación con respecto al… Bueno, reintegrar que el importe reintegrado con fecha de 16 del 12 del 2016 supone la renuncia de dicho importe y que el importe pendiente de pago de vengado a Hacienda 17.700. Tercero, determinar que el importe reintegrado por fecha de 16 de febrero del 2016 no supone la renuncia de dicho importe y que el importe pendiente de pago de vengado a Hacienda 21.700. Considerar que el importe a justificar el 2017 es la cantidad de 30.255,15 y, por tanto, la comisión especial de cuentas se sometió a este pleno y en la misma se dictaminó una modificación considerando que el importe de fecha de 16 del 12 del 2016 no supone la renuncia de dicho importe y, por tanto, el importe pendiente de pago de vengado asciende a 21.700 euros y que la cantidad justificada es de 26.255,15, que es como quedó definitivamente lo que se somete al pleno. Bien, ¿alguna intervención? Señor Delgado. Sí, me gustaría que se vote porque yo me actúe en la comisión. Quiero reflejar mi abstención. Bien, con una abstención, ¿no? Señor Tortosa, también dos abstenciones, el grupo no ha escrito. Quinto punto, dictamen de la comisión especial de cuentas sobre justificación de subvención del 2016 al grupo municipal CILUS. El dictamen, bueno, se pasa en la misma normativa que he leído en el anterior dictamen, jurídica. Visto el informe del control financiero emitido por la intervención municipal del ayuntamiento de Linares de fecha 22 de noviembre del 2017, cuyo carácter es favorable. En cuanto a la aplicación de los fondos, pues se dictamina, la comisión especial de cuentas somete al pleno la aprobada la justificación de la subvención del 2016 otorgada al grupo municipal CILUS por un importe de 3.821,65. Tercero, considerar el importe. Segundo, autorizar el pago a la subvención del 2017, conforme establece el artículo 5.2 del reglamento. Tercero, considerar que le importa justificar el 2017 asciende a 22.137,99, conforme al informe de intervención. Bien, ¿alguna intervención? Hay que votar con unanimidad. ¿Votos a favor? Sexto, dictamen de la Comisión Informativa de Juventud y Bienestar Social al pleno de ayuntamiento de Linares sobre la petición de adhesión y declaración de Linares como ciudad cero, tolerancia cero. En este punto, había una intervención por parte del colectivo que presenta dicho escrito, ¿no? ¿Tiene la palabra? Uno, una ciudad cero es aquella donde nadie parte con desventaja porque todo el mundo tiene las mismas oportunidades, sin importar su etnia, género, orientación sexual, nacionalidad o religión. Dos, las leyes de una ciudad cero protegen a los ciudadanos y ciudadanas y garantizan la igualdad de todas las personas. Tres, sus instituciones son inclusivas y trabajan para que todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones. Cuatro, sus gobernantes son sensibles a la injusticia y sus políticas fomentean la igualdad. Cinco, en una ciudad cero los medios de comunicación ofrecen una imagen justa de todos los ciudadanos y las redes sociales rechazan los discursos de odio. Seis, las empresas de una ciudad cero valoran a sus trabajadores por sus competencias y su formación, y no por su etnia, género o características personales. Siete, sus colegios y centros educativos se enriquecen con la diversidad y fomentean el respeto entre todos los alumnados. Ocho, en una ciudad cero la vivienda es un derecho y los prejuicios no impiden que ningún ciudadano acceda a ella. Nueve, en los comercios y lugares de ocio de una ciudad cero todo el mundo es bienvenido y nadie es tratado con humillación, sospecha o rechazo. Diez, los ciudadanos y las ciudadanas de una ciudad cero están orgullosos de su diversidad y son respetuosos con los demás, porque estos valores constituyen a su bienestar y felicidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuenta con la unanimidad del pleno de esta corporación? ¿Verdad? Unanimidad, se aprueba por unanimidad de toda el pleno. Siete, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre reposición a la realidad física alterada por actos no compatibles realizados. Señor secretario, punto número siete. No sé exactamente, porque me parece a mí que le falta algo. Faltan las personas. Falta la persona. Ordenar a don Juana María Benito Marto y don Ángel Jesús Marín Casado, como responsables de una infracción humanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado, los actos no susceptibles de legalización realizados en la calle Blasco y Báñez, considera inicialmente cubrición de chapa, posteriormente cubrición de plástico y, por último, presidente de la estructura metálica fijada en la pared. Visto que considera suficiente un plazo de una semana para la reposición, visto igualmente el informe jurídico, en que se pone en manifiesto que la restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto de ejecución o que se ha terminado sin la aprobación de la licencia preceptiva tiene lugar a la reposición, y visto el informe de inspección, pues lo que se propone es ordenar a este señor, a estos sujetos a la reposición, concibe un plazo de una semana a contar del día siguiente el de la notificación del acuerdo e informar a doña Juana María Beneíto Marto y Ángel Jesús Marín Casado que el incumplimiento mismo puede ser objeto de reposición de las infracciones y ya está. Bien, punto número ocho, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Gobernación Interior y Patrimonio sobre nombramiento de hijo predilecto de la ciudad a don Rafael Marto Sánchez, conocido como Rafael. Sí, listame la propuesta que se ha celebrado el 9 de marzo del 2018. La comisión propone al pleno, vista la proposición de la alcaldía presidente de este ayuntamiento, para que se utilice el expediente de la Comisión Informativa de Gobernación, para proponer que se conceda el título de hijo predilecto de la ciudadinaria a don Rafael Marto Sánchez. Rafael, tal y como se recoge en el reglamento municipal de honores y distinción en el capítulo 11 del artículo 3 de este ayuntamiento pleno, por unanimidad de los miembros, acordó prestar su aprobación a esta conformidad. Bien, como hay unanimidad, no hay que someterlo. 9. Proposición de la alcaldía sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito 1, barra 2018. Señor secretario. En la proposición de la alcaldía, vista la relación de facturas con anterioridad al ejercicio 2018, considerando el artículo 26 del decreto 500, barra 90, del 20 de abril, considerando lo establecido en el artículo 24 de la base de ejecución del presupuesto, que establece el procedimiento y órgano competente para la aprobación de los pendientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, vista la memoria suscrita por los responsables de distintos servicios, conforme se detalla en la misma, pues se propone al pleno lo siguiente de conformidad con el artículo 23.1 del real decreto 781, barra 86. Aprobar el reconocimiento extrajudicial por un importe de 181.404,551, correspondiente a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento de Linares, que como anexo se detalla en la memoria y que aparece en la propuesta del acuerdo, bien definida por las distintas áreas en un total en la cuadra. Bien, intervenciones. Señora Robles. Gracias, señor alcalde. Como en otras ocasiones, Izquierda Unida va a votar en contra de este reconocimiento extrajudicial de crédito por los argumentos que ya anteriormente en otras sesiones plenarias hemos argumentado. Ha habido ocasiones en las que no hemos abstenido y ocasiones en las que hemos votado a favor de algunos reconocimientos, pero en este caso vamos a votarlo en contra con los mismos argumentos que en otras ocasiones he puesto encima de la mesa en este pleno. No estamos de acuerdo con la utilización de ese procedimiento, del reconocimiento extrajudicial de crédito en general, solamente como una cuestión extraordinaria. Pensamos que hay otros procedimientos que se pueden utilizar como modificaciones de crédito u otras figuras y en este caso, como digo, vamos a votar en contra de este reconocimiento. Gracias. Bien, votos a favor de la propuesta del dictamen. Votos en contra. Punto número 10. Proposición de la alcaldía sobre modificación de la composición de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Linares para adaptarlo a la nueva normativa. Efectivamente, con la entrada eminente de la ley 9 barra 2017 de contacto al sector público el día 9 de marzo es necesario llevar a cabo un cambio en cuanto supone una alteración de los miembros para los cargos electos. Pues, bueno, como tal proposición va incluida su ratificación. Segundo, modificar la composición de la mesa de contratación fijada en este pleno a fin de que se establezca la disposición adicional. Segunda, punto 7, de la ley 9 barra 2017, quedando esta constituida por el presidente que lo tiene delegado de la alcaldía en el decreto de fecha de 12 de enero de 2018, don Joaquín Robles Sánchez. Entonces, primer vocal, este secretario, sustituida por Isabel Puerta de Álvarez. Segundo vocal, el interventor, señor interventor. Tercer vocal, arquitecto técnico don Joaquín González Jiménez, sustituido por Francisco Solana la Grajera. Y cuarto, un técnico designado por cada departamento, área o servicio en el que se convoca la licitación. Secretario de la mesa, Miguel Ángel Aguilar Martos. También se determina que con voz, pero sin voto, asistirán a las mesas de contratación el resto de cargos electos que así pertenecían en la anterior composición de la mesa. La designación del cuarto vocal técnico se establecerá en cada uno de los pliegos en relación con la siguiente establecida en el acuerdo segundo, tal y como establece el 326.4 de la ley de contratos del sector público, debiendo publicarse su composición con los pliegos en la mesa de contratación dimanante dicho pliego. Y cuatro, publicar el acuerdo en el perfil del contratante del intervento binario y en el boletín oficial de la provincia. Bien. ¿Alguna intervención? Punto número 11. Moción del Grupo Municipal Socialista para establecer un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Las pensiones constituyen la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. Con unas políticas de empleo, el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficit constante y creciente, y con un nuevo mecanismo de revalorización que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida. Se condenan a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento y todo ello lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del pacto de Toledo. Con estas políticas, el Partido Popular está preparando el camino para que los fondos de pensiones privados, en detrimento del sistema público de seguridad social, los resultados de esta política están a la vista. Progresiva pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en el futuro, de 10 a 20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos por este sistema. El Partido Popular está laminando el sistema público de pensiones sometiendo a un expolio permanente al Fondo de la Reserva de la Seguridad Social. El déficit ha sido compensado con retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar con 66.815 millones de euros a finales del año 2011, se sintúa en el día de hoy en 8.095 millones de euros y que, si no se ha agotado totalmente, ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas por importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones del periodo 2012-2017. En el año 2018 ha comenzado en la misma línea y el Partido Popular, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros. El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social llevado a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el sistema en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el fondo tendría ahora más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, solo en base a su propia rentabilidad. En cambio de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018, es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto. Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y, en consecuencia, la garantía no solo de las pensiones actuales, sino también y especialmente de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al sistema. En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al sistema de la Seguridad Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro del sistema público de pensiones, recuperando el Pacto de Toledo y el Diálogo Social, aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo del presupuesto general del Estado, como en la mayoría de los países de nuestro entorno. Por estas razones, el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del sistema. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Linares presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal, instando al Gobierno de España los siguientes acuerdos. Volver al Consenso de 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la Legislatura 2011-2015, la regulación de la jubilación anticipada del Real Decreto Ley 5-2013 y de forma íntegra la Ley 23-2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Segundo, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC. Tercero, eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el Partido Popular en la Ley 23-2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la Corte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019. Cuarto, racionalizar los gastos del sistema desplazando a los presupuestos generales del Estado de 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones como los siguientes gastos. Las medidas de fomento del empleo, reducciones de cuotas, tarifas planas. Si se considera necesario mantener alguna, debería de ser por la vía de bonificación y a cargo del presupuesto general del Estado. Los gastos de gestión de las entidades administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos. Incrementar los ingresos del sistema, complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones. Intensificando la lucha también contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Sexto, mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del fondo de reserva a través de la mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual. Séptimo, adoptar medidas específicas para la eliminación progresiva de la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones del hombre y de las mujeres. Déficit de género. Aprobación de una ley de igualdad laboral con el fin de eliminar la brecha salarial y, por tanto, de cotizaciones que acaban derivando en pensiones más bajas. Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la ley 27 barra 2011, de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciben otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres. Y, por último, introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajustes de ingresos cada año y que tendrá efecto en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI. Esta es la moción que trae el Partido Socialista. El sistema público de pensiones está en el ADN del Partido Socialista desde los años 80 que se empezó a implementar esta ley. Como saben, en el año 95, en 1995, se estableció el Pacto de Toledo. En los años del Gobierno de Aznar, la revalorización de las pensiones se hizo con el IPC, como marcaba el propio Pacto de Toledo. Desde el año 2004 al 2011 se incrementó las pensiones con el Gobierno de Zapatero en un 43,3%, pasando las pensiones, la pensión media en el año 2004 de 5.420 a 7.769 euros y la pensión mínima de jubilación de 6.788 a 10.388, un 43% en el caso anterior, un 53% en este caso y la pensión mínima de viudera de 5.371 euros a 9.735, un 81%. Si ha habido un partido que ha apostado por las pensiones públicas, ese ha sido el Partido Socialista. ¿Qué pasó en el año 2010? La situación, en una situación muy complicada en el año 2010, en el que estábamos en unos momentos álgidos de la crisis internacional, que había rumores sobre un supuesto rescate de España y que teníamos a un Partido Popular irresponsable y la oposición capaz de decir, de dejar caer a España que luego ya la levantaremos nosotros. ¿Se acuerdan de esa frase? Es del señor Montoro, de nuestro ministro de Hacienda. Dentro de esas decisiones el Gobierno del PSOE solo congeló las pensiones más altas. No se congelaron ni las pensiones mínimas ni las pensiones no contributivas. Es falso que se hiciera, es mentira, como tantas cosas de la propaganda del Partido Popular. Las pensiones mínimas mantuvieron su revalorización conforme al IPC, es decir, bastante más de lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy en seis años. Pero no solamente eso. En enero del año 2011, todos los pensionistas recibieron más pensión que en diciembre de 2010, ya que el Partido Socialista respetó el mantenimiento del poder adquisitivo de 2010 y mantuvo el pago de los derechos adquiridos. Es decir, como el IPC real fue mayor que el IPC previsto, el Gobierno abonó a todos los pensionistas esa diferencia a su favor, un 1,9%. El Gobierno del Partido Socialista se encontró en la hucha de las pensiones en 2004 con un total de 15.000 millones de euros. En el año 2011, cuando dejamos el Gobierno, esa hucha de las pensiones tenía 67.000 millones. A pesar de la crisis, el PSOE solo metió la mano en la hucha de las pensiones para introducir 42.000 millones de euros. ¿Qué ha pasado en la época del presidente Rajoy, de 2012 a 2018? Su política se ha basado en la devaluación salarial y el debilitamiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Tenemos un déficit estructural por tres razones. Primero, por la devaluación salarial y la precariedad laboral. En el año 2016 hubo 103,6 millones de euros de ingresos por cotizaciones frente a los 5,3 millones del año 2011. Una reducción adicional del número de afiliados por la reducción de la tasa de cobertura por desempleo y por la supresión como beneficiarios del subsidio a los trabajadores entre 52 y 55 años. Y, por último, un incremento también del número y la cuantía de las reducciones de las cotizaciones que son asumidas directamente por el presupuesto de la Seguridad Social y no por los presupuestos del Estado, disminuyendo de esta forma los recursos necesarios para financiar los gastos contributivos. Como resultado, tenemos un sistema de seguridad social desequilibrado con un déficit estructural de millones de euros anuales y ni siquiera en los peores años de la crisis las cuantías estuvieron tan mal. El Gobierno del Partido Popular impulsó una reforma del sistema en 2013, reforma que además de restrictiva en lo que se refiere a los derechos de las pensiones presentes y futuros, se hicieron sin acuerdo social y sin consenso del Pacto de Toledo. Ahora vienen conmociones para reactivar el Pacto de Toledo. Ustedes han sido los primeros que no han contado con el Pacto de Toledo para hacer sus reformas. El Partido Popular aprobó la aplicación de una revalorización del 0,25 de las pensiones. La derecha se jasta de que suben las pensiones, pero una vez más es una subida que le ha hecho el Gobierno de España a esta, en este caso, a esta pensionista. 1,17 euros. Esta pensionista todos los meses tiene que ir a la farmacia y en productos farmacéuticos tiene que abonar en torno a los 10 euros. Por no hablar de cómo ha subido la luz o cómo ha subido la carestía de vida. Se le sube 1,17 euros a una pensión para que luego tengan que ir a aportar casi 10 euros en gastos farmacéuticos. ¿Ustedes ven eso lógico? A esto, como les decía, hay que sumar centenares de medicamentos que el Partido Popular sacó de la financiación pública en el año 2012. Aspirina, antiartrítico. Y que encima los laboratorios han aprovechado por aumentar el precio hasta doblarlo y triplicarlo en algunos casos. A esto hay que sumar que la economía de los pensionistas se ha visto gravemente afectada por la subida abusiva de la luz, el agua, el gas, el IBI, en un momento en el que además están teniendo que ayudar a sus familias. Son ustedes una amenaza para el sistema público de pensiones de ahora y el del futuro. Pero además otro punto mortal de la reforma del Partido Popular es ese factor de sostenibilidad. A partir del año 2019 las pensiones comenzarán a reducirse. En el año 2050, es decir, en lugar de gastar en ese año un 14, un 15% del PIB, gastaremos un 12,3. Más pensionistas con menos gasto. El número de jubilados se habrá duplicado, por lo que estaremos hablando de un tajo terrible a las pensiones públicas, de una rebaja abismal de las pagas. La receta del Partido Popular para las pensiones es el deterioro del sistema público, reducirlo a la mínima expresión y campo abierto para el fomento de los planes privados de pensiones. Ustedes quieren que muera el sistema público de pensiones por inanición. En siete años del Partido Socialista en el Gobierno, la pensión media subió 171 euros, un 32%. En seis años del Partido Popular, la pensión media ha subido 63 euros, un 8,9%. Como le decía en nuestra propuesta, volver al consenso del año 2011, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, racionalizar el gasto. Hay gastos que entendemos que tienen que ser con cargo al presupuesto general del Estado y no al gasto de la Seguridad Social y que la Seguridad Social solamente gaste para pagar las pensiones. Sacar otros gastos del sistema. Ampliar los ingresos, como le decía antes, con un impuesto extraordinario sobre la banca, el impuesto de las transacciones financieras, intensificar la acción de inspección tributaria, mejorar la regulación del fondo de reserva, adoptar medidas específicas para eliminar progresivamente la brecha del 40% entre pensiones de hombres y mujeres y como medida a medio plazo, a partir del año 2023, el ajuste debería continuar por el desequilibrio que se producirá en la entrada creciente en el sistema de todos los pensionistas del Bivivo. Dicen que estamos ahora mismo en una mejor situación económica, que España está despegando. Parece ser que en algunos campos sí, pero los pensionistas eso no lo ven. Igual que hay 10.000 millones de euros para gastarse en fragatas, en tanques y maquinaria militar, creo que también puede haber dinero para aumentar el IPC, solo el IPC, a los pensionistas de España. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Es que como el Partido Popular trae otra moción vinculada a las pensiones, pues quizás propongo que sería bueno que en el debate se debatieran las dos a la vez, si a todos ustedes les parece bien. Ahí iba yo. Si les parece, no hay inconveniente. Luego se votan una y otra y el debate que sea el mismo, pienso que es el mismo asunto. Pues entonces, tiene la palabra el señor Isaac por el Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. El Partido Popular, el Grupo Municipal del Partido Popular, trae a la consideración del siguiente pleno la moción en defensa del pacto de Toledo y el compromiso de todos con el sistema público de pensiones sostenible. La seguridad social es uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar. Su mantenimiento y sostenibilidad forma parte de los grandes consensos nacionales articulados a través del Pacto de Toledo. Las recomendaciones del Pacto de Toledo se han venido realizando mediante reformas constantes en el sistema que ha permitido avanzar en la sostenibilidad y eficiencia del sistema. El compromiso de todas las fuerzas políticas ha permitido desarrollar un sistema capaz de cubrir necesidades y contingencias muy variadas, concediendo una amplia protección en comparación con otros sistemas. La seguridad social española gestiona hoy más de 40 prestaciones sociales, un gran abanico de pensiones, cuentas con un sistema de pensiones mínima del que tan solo 11 de los 27 países de la Unión Europea disponen y mantienen un complemento de pensiones para quienes no alcanza ese nivel mínimo que tan solo tienen cuatro países en Europa y que beneficia a cerca de dos millones y medio de pensiones. La seguridad social ha extendido su cobertura y llega a más personas hoy que nunca, antes de la historia. La grave crisis económica que hemos atravesado no ha evitado que iniciáramos una recuperación con un avance muy importante en los niveles de protección. La tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a más de la mitad y España es el país de la OCDE que más reduce el riesgo de pobreza tras la jubilación. En esta etapa, desde el inicio de la crisis económica en 2007, la protección ha experimentado un enorme crecimiento. A 1 de febrero de 2018, el número de pensiones contributivas ascendió a 9.573.282, un 15,66% más que las que había en el 2007. Las nuevas pensiones son mucho más altas que las existentes previamente. La cuantía media de la pensión de jubilación, la que tiene el mayor peso total de las pensiones, supera los 1.000 euros, concretamente 1.077,52% y desde el 2007 se ha incrementado un 41,6%. Y desde el inicio de la crisis, las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. La tasa de sustitución que relaciona salario y pensión, que en 2003 era la cuota de la Unión Europea, ahora es la segunda más alta de la OCDE. El compromiso con el sistema público de pensiones ha derivado en un incremento del gasto de pensiones contributivas que ha pasado de más de 79.000, concretamente 79.805 millones de euros en 2007, a 122.777 en 2017. Esto supone un 53% más. En un sistema contributivo como el nuestro, la fuente principal de recursos económicos son las cotizaciones sociales. La pérdida de casi 3 millones y medio de afiliados durante la crisis derivó en una fuerte caída de los ingresos a la seguridad social. En consecuencia, la destrucción de casi 4 millones de empleos derivó en una rápida disminución de la recaudación por cuotas, de tal forma que los ingresos actuales del sistema se redujeron entre 2008 y 2013 en más de 10.500 millones de euros. La recuperación del empleo ha permitido ya dos de cada tres afiliados a la seguridad social, perdidos durante la crisis, debido al crecimiento del empleo. Y esta buena evolución ha tenido un impacto positivo en los ingresos de la seguridad social. En 2017, el 94% de las pensiones se pagaron con empleo, 1,5 puntos más que el año anterior. Por primera vez desde el 2008, los ingresos por cuotas crecieron por encima del gasto de pensiones y la seguridad social invirtió así la tendencia e inició el camino hacia el equilibrio financiero. La seguridad social, como empresa común que no involucra a todos, constituye por sí misma el objetivo. Lo relevante es preservar el modelo con sus fundamentos y características y dotarle de los mecanismos que los salvaguardan de situaciones complicadas y que aseguren su diversidad prestacional con el consenso de todos los agentes implicados. El pacto de Toledo debe afrontar la responsabilidad de continuar diseñando el sistema de pensiones. Los pensionistas de hoy y del futuro no perdonarán que se deje pasar la oportunidad de llegar a un consenso para garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad futura del sistema de la seguridad social. Por todo esto, desde el Grupo Popular le proponemos los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Comisión del Pacto de Toledo para que elabore y remita al Gobierno de la Nación las nuevas recomendaciones necesarias para articular las orientaciones de futuro que deben guiar el modelo de seguridad social con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones progresando en su equilibrio financiero. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a seguir trabajando con los agentes sociales en el diálogo social y seguir manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto de Toledo para que puedan concluir con el necesario consenso los debates que se están llevando a cabo. Asimismo, una vez que concluyan los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, se comprometa a implementar las recomendaciones con el necesario concurso de los agentes sociales. El tercero, dar traslado de estos acuerdos a la ministra de Empleo y Sanidad Social y a los grupos políticos del Congreso y el Senado. Esta es la titularidad de la moción para que así conste en el acta y les voy a expresar lo que pienso al respecto. España hace unos años estaba en una situación que todos conocemos y no hace falta recordar. Y a punto de intervenirnos hubo que tomar decisiones complejas, muy complicadas, que a todas las personas, a todos los ciudadanos, trajeron inseguridad, pobreza, hubo que hacer recortes dramáticos, incluso traumáticos, pero lo cierto y verdad es que se evitó la intervención de España, como no ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, ahora hay gente que alienta a que la gente salga a la calle donde en sus países de parecida ideología se están produciendo entre un 30 y un 40% del recorte de las pensiones. Y otros partidos que alientan a los pensionistas a que salgan a la calle en su momento no solo congelaron las pensiones, sino que sacaron muchísimo dinero del fondo de inversión de las pensiones, alargaron la jubilación a los 67 años. Bueno, en definitiva, no quiero hacer guerra sobre las pensiones porque parece ser que siempre que gobierna el Partido Popular las pensiones salen a la calle y a nosotros no nos importan los debates, pero ante todo serenos, sosegados y atendiendo y dándole contenido a los propios pactos que desde las administraciones, desde las instituciones, sobre todo la del Estado, nos hemos dado. Nos dimos el pacto de Toledo, es una comisión que se reúne con asiduidad casi todas las semanas, es una comisión muy activa en la que comparecen muchísimos agentes de todo tipo y de toda naturaleza, hasta ahora todos los acuerdos se habían llevado en esa comisión, es verdad que desde que está el Partido Popular las pensiones no se han congelado, se han subido un 0,25%, eso ya es más positivo que que se congelen, en definitiva, los pensionistas no han perdido poder adquisitivo en épocas de muchísima recesión económica y la apuesta y la apuesta sigue siendo firme y determinante para que las personas que más nos importan junto con los pequeños, con los niños, nuestros mayores son nuestro sentir, nuestra preocupación máxima, estamos al 100% por favorecerle y darle la mayor calidad de vida, estamos trabajando mucho primero en sacar a España de las situaciones en las que se encontraba, después no congelar ni devaluar sus pensiones y ahora manteniéndola incluso promoviéndola. Recientemente el presidente del Gobierno se comprometió en una comparecencia específica al respecto, monográfica al respecto, a subir, si hay presupuesto, naturalmente, en el 2018, si estamos todos, como yo digo, en el alambre, estamos todos siempre en la inestabilidad política, se comprometió a subir las pensiones mínimas y de viudedad, aún sabiendo, no sabiendo si se iba a aprobar el presupuesto y yo lo que sí le ruego a todos los partidos políticos que de las pensiones del bienestar de nuestros mayores, tenemos que hacer un caballo de batalla potente, poderoso para defenderlo de todas las inclemencias económicas, políticas, de toda naturaleza. Ese tiene que ser un caballo de batalla que nos una a todos y por el que debemos seguir apostando. No es bueno introducir caballos de Troya en algo que es de consenso nacional, que es causa de Estado y sobre todo porque si lo hacemos y vamos metiendo el tema de las pensiones en el campo minado del debate político, pues podemos contribuir a que esto sea el caballo de Atila. Por favor, vamos a ser capaces de llegar a consenso, vamos a trasladar todas nuestras peticiones a nuestro representante en el Congreso de los Diputados y hacer cuantas recomendaciones consideremos necesarias para esta comisión del pacto de Toledo, pero ante todo apelamos a la responsabilidad de todos los grupos políticos que hemos tenido responsabilidades, todos, casi todos, hemos tenido responsabilidades de gobierno a intentar no enturbiar el debate político relacionado con las pensiones porque esto solo va a traer división. Los acuerdos que trae el Partido Socialista ya lo ha presentado en muchísimos plenos más, aparte de este, es verdad que existía un malestar por parte de muchísimos grupos políticos que forman parte del pacto de Toledo diciendo que acuerdos que ya están muy avanzados en el pacto de Toledo el Partido Socialista los presenta como propios en esta moción, no vamos a hacer debate a priori sobre este tema, se estaban a un 0,5% más, vamos a serenarnos, vamos a tranquilizarnos, vamos a darle a las cosas la importancia que tiene y sobre todo nos vamos a transmitir a nuestros mayores después de que todo lo que han luchado por darnos la sociedad que nos han dado la inseguridad o la incertidumbre de que sus pensiones peligran, yo recuerdo era yo muy joven hace muchos años en los años 90 cuando ya se decía por parte de algunos grupos políticos si bien el Partido Popular desaparecerán las pensiones, veintitantos años después no ha sido así y los pensionistas siguen siendo el eje fundamental de nuestra acción política no en vano se llevan el 46% del presupuesto general del Estado y si es posible se seguirá aumentando, muchas gracias Bien, intervenciones señor Briz por Cilos Gracias señor alcalde buenos días a todos en este debate de las pensiones que sin duda alguna es materia de debate de cortes generales no de un pleno de un ayuntamiento sí que nosotros consideramos interesante intervenir puesto que aunque he escuchado por ahí que no no era recomendable enfangar el debate o tratar este tema yo sí que creo que es bueno que se conozca y al fin y al cabo que si estos plenos sirven pues para trasladar a la opinión pública un debate político que sin duda alguna es legítimo aunque esta cámara pues no tenga realmente nada que decir al respecto sí que quisiéramos entrar en el fondo de la cuestión porque la intervención del señor Moya que ha sido muy completa y extensa nosotros la resumiríamos en un aspecto de fondo y es si el Estado español debe aplicar o no un factor de sostenibilidad si miramos nuestro entorno en la Unión Europea existen digamos dos modelos o se aplica respecto al índice de precios de consumo o se aplica con un factor de sostenibilidad que llamamos aquí que iría en función del crecimiento económico que se calcula en los países entonces ante esa cuestión que insisto nosotros no queremos debatir las cosas accesorias nos gustaría posicionarnos nuestro partido en que nosotros estamos somos contrarios a ese factor de sostenibilidad lo que nos alinea como en otras cuestiones sociales ha ocurrido con anterioridad con el Partido Socialista y nosotros sí que creemos que ese factor de sostenibilidad debe eliminarse y debe volverse a fórmulas anteriores que como digo no es que yo escuchaba al anterior ministro de Economía decir que eran fórmulas que eran antiguas o que estaban desfasadas bueno puede que haya otras fórmulas más novedosas pero eso no implica que sean mejores y hay un país cercano y que no creo que precisamente sea malo en cuanto a progreso social que es la República Francesa en la que siguen teniendo una fijación de la revalorización de las pensiones y otras muchas prestaciones sociales conforme al índice de precios de consumo que al fin y al cabo es una forma de mantener el poder adquisitivo de las personas beneficiarias de esas ayudas por tanto nosotros nos vamos a alinear conforme a la moción del partido socialista creo que la que representa mejor el sentir de nuestro partido no quiere decir por esto que muchas de las cosas que se indican en la moción del partido popular estemos en desacuerdo puesto que efectivamente consideramos que hay que retomar el pacto de Toledo que en mi opinión está prácticamente muerto si no está totalmente desactivado y sí que bueno de alguna forma buscar un amplio consenso que por otra parte considero que no se va a dar porque va a haber elecciones más pronto que tarde y aquí cada uno tiene pues que defender lo suyo gracias señor alcalde señor alcalde por ciudadanos tiene la palabra muchas gracias señor alcalde en primer lugar buenos días a todos los todos los asistentes bien en cuanto al debate de las dos mociones presentadas tanto por el partido socialista como por el partido popular nos gustaría hablar bueno voy cada una de ellas por separado y empezando por la del partido socialista si tendríamos que decir que nosotros bueno podemos estar en buena parte de acuerdo con la exposición de motivos que ustedes proponen pero si es cierto que en los acuerdos ustedes vuelven a derrogar piden volver a derrogar todo lo que se ha hecho desde el 2011 para acá y además proponen una serie de recetas bien derrogar para volver a donde al 2011 volver otra vez al 2011 quizás el sistema de pensiones haya que haya que reformarlo desde la propia base y derrogar lo que se ha hecho que puede estar bien mal o regular no nos vamos a meter ahí pero si es cierto que sería volver otra vez a lo mismo y en cuanto a la serie de recetas que ustedes proponen pues vuelven vuelven prácticamente a la misma receta de toda la vida mire usted hace poco el subsecretario general el señor Pedro Sánchez salió diciendo que iba a imponer un impuesto a la banca para para la sostenibilidad de la bueno del déficit de la seguridad social hemos visto que el déficit de la seguridad social son 15.000 millones de euros de los cuales 4.000 son de funcionamiento del propio sistema y otros 11.000 que se pagan en las propias pensiones bien esos 4.000 se pueden asumir desde el propio presupuesto general del Estado asumiendo un déficit ya fijo de 4.000 millones de euros y los otros 11.000 de donde los sacamos del impuesto de la banca señor Moya toda la subida de impuestos que ha hecho el Partido Popular desde el 2011 para acá incluyendo IRPF IVA etcétera etcétera suma 11.000 millones de euros volver a volver a pegar una subida de impuestos de 11.000 millones de euros solo a la banca usted cree que si se lo subimos solo a la banca al final no va a repercutir en el ciudadano repercute al final en el ciudadano yo creo que ustedes no han hecho las cuentas hacer un impuesto sobre las transacciones económicas que hacen los bancos al final va a afectar al bolsillo del ciudadano medio creemos que ustedes aplican la misma receta de siempre es decir tengo un déficit aplico una subida de impuestos y lo arreglo nosotros creo que ya nos conocen y no estamos no somos de ese sentir por un lado creemos que una reforma del sistema de pensiones conlleva no solamente la subida de pensiones en sí sino conlleva muchas más cosas por un lado habría que afrontar la flexibilización de la edad de jubilación según la actividad económica perdón la actividad laboral en este caso según la actividad los requisitos son muy estrictos hay actividades en las que a los 67 años es demasiado excesiva y otra que resulta incluso demasiado forzosa creemos que debemos flexibilizar por ahí incluso compatibilizar que tú puedas trabajar por cuenta ajena o por propia compatibilizando con un percibimiento de una pensión que esto ya algo se ha avanzado en la ley de autónomos pero más allá de esto habría que atajar ustedes hacen referencia a la brecha salarial estamos de acuerdo estamos de acuerdo que hay bueno hay diferencias pero bueno estas diferencias que se marcan también es cierto que por la entrada más tardía de la mujer al mercado laboral por desgracia que debe irse corrigiendo a lo largo del tiempo pero si es cierto si es cierto que hay según la actividad laboral hay segregación de género que hay falta de mujeres en puestos directivos que hay escasez de mujeres en sectores donde la retribución es mucho más alta y en este sentido habría que atajarlo pero habría que atajarlo dando o imponiendo más transparencia a la empresa en cuanto a en cuanto a su bueno en cuanto a los salarios que pagan en cuanto a si puede haber brecha salarial o no en cuanto a darle medidas en cuanto a en cuanto a lo que puede ser denuncia de estos mismos trabajadores en cuanto a si hay algún tipo de discriminación salarial etcétera pero también hay que activar mecanismos como el que se está haciendo como el de aumentar el permiso de maternidad y equipararlo con el de paternidad para que no sea solamente la mujer quien cargue con la maternidad etcétera por otro lado también creemos que una recuperación económica es aquella en la que las familias con menos renta sientan esa recuperación y en este sentido debe salir debe subir tanto el salario mínimo interprofesional como una subida de las pensiones hasta ahí estamos de acuerdo pero esa subida del salario mínimo no es el único no es un instrumento válido para que ni que suban los salarios ni que las desigualdades bajen sobre todo porque el que cobra más allá del salario mínimo o el que está desempleado no le afecta la única manera la única manera para que podamos hablar de una recuperación económica es una bajada del desempleo y un aumento de la productividad pero claro teniendo en cuenta el marco español laboral en que nos encontramos donde el empleo es de una calidad cuestionable y además de poca estabilidad no se da por lo tanto lo que hay que defender es una reforma laboral y a partir de esa reforma laboral podemos hablar de una subida de pensiones o de una reforma de pensiones tenemos que hablar desde la base en esa reforma laboral nosotros los ciudadanos siempre hemos defendido un aumento de la contratación definida un incentivo para la formación incluso que bueno que existan incentivos de movilidad laboral la famosa mochila austriaca donde un trabajador que cambia de empresa no pierde sus derechos de antigüedad por otro lado el complemento salarial a la renta más baja otra cuestión que nosotros hemos defendido mucho donde en países como el Reino Unido Australia o Suecia funcionan perfectamente ¿qué es lo que le quiero decir con esto? lo que le quiero decir que una buena política desde nuestro punto de vista es aquella en la que se sabe gestionar mejor los recursos y además ayuda a que la vida de la gente mejore tiene que ser política bien diseñada con una evaluación con unos objetivos claros y sobre todo sin ningún tipo de prejuicio perdón prejuicio ideológico creo creemos que lo que ustedes marcan ya le digo estando de acuerdo con su exposición de motivos pero si es verdad que parece un marcado prejuicio ideológico sobre todo porque usted leyendo su emoción directamente se enfrenta al Partido Popular parece que esto es un juego PSOE-PP y esto no es un juego PSOE-PP estamos hablando de algo que nos incumbe a todos por tanto estando de acuerdo ya le digo estando de acuerdo con su con la exposición de motivos estando de acuerdo en que hay que reformar el sistema de pensiones pero desde la base por otro lado la moción que presenta el Partido Popular si es bien que tampoco viene a decir nada concreto es decir que se reúna el pacto de Toledo sí claro es que el órgano válido para llegar a un consenso pero es que ustedes lo tienen prácticamente muerto ustedes lo tienen prácticamente muerto bueno que se reúna el pacto de Toledo sí que es el seno donde se tiene que reformar las pensiones sí claro evidentemente no le vamos a votar a favor porque bueno ya le digo no nos parece que venga a decir nada extraordinario y por tanto le vamos a votar a favor así que simplemente eso y ya le digo que nosotros lo que sí creemos que hay que afrontar este problema desde el consenso pero arreglándolo desde la base desde una reforma laboral que cree empleo que cree riqueza y por tanto no estaríamos hablando de déficit de la seguridad social etcétera etcétera como estamos desgraciadamente hablando muchas gracias señor delgado tiene la palabra sí buenos días muchas gracias bueno como decía el señor la verdad que esto es un asunto que deberían ver las cortes estoy de acuerdo con él si es verdad que bueno que es un tema que se está viendo en muchos foros aparte en los parlamentos correspondientes y bueno la verdad que la ciudadanía de Linares podría pensar que hacemos nosotros hablando del tema de las pensiones en vez de estar haciendo lo que tenemos que hacer la verdad que al equipo de gobierno pues estas cosas pues supongo que tendrán ustedes muchas cosas que hacer y la verdad es que cuanto menos hablemos de esto menos perdamos el tiempo porque quien tiene que hablar de esto son en el congreso de los diputados que deberían llegar a un acuerdo ya de verdad en estas cuestiones deberían plantearse que cada vez que cambie un gobierno no se cambie la forma de pensar sobre las pensiones pero en fin mi compañero y yo no estamos de acuerdo tampoco ni en lo que vamos a votar porque la verdad es que este es un tema que al final es polémico polémico porque no sabe si subimos el IPC si se va a ver afectado el sistema de pensiones es decir no lo tenemos claro no lo tenemos claro ninguno en cuanto a la moción del Partido Socialista es decir que yo estaría de acuerdo en el tema de subir el IPC porque hoy en día las pensiones que a los jubilados pensionistas no les llega para llegar a final de mes pero si es verdad que tengo la duda de si eso va a poner en riesgo el tema de las pensiones la caja de las pensiones si eso va a afectar o no porque si es verdad que con la crisis pues los ingresos que genera el Estado son menos y entonces pues tiene para pagar menos si se generan más pensionistas pues más dinero habrá que poner ¿de dónde lo vamos a sacar? es decir ustedes han implementado unas medidas pero yo no sé si esas medidas van a ser efectivas o no yo no sé si yo estoy capacitado para pensar que esas medidas que ustedes están diciendo aquí van a ser exitosas o no en definitiva yo creo que al IPC sí podríamos estar de acuerdo no sé si va a afectar o no por eso no estoy en contra de la moción que trae el Partido Popular sobre el tema de las pensiones porque realmente tampoco dice gran cosa si es verdad que el pacto de Toledo debe reunirse para solventar estos problemas y llegar a un acuerdo pero en fin yo si están ustedes dispuestos a que se voten la señor Moya que se voten uno a uno pues yo estoy de acuerdo en el tema de la subida del IPC pero en el resto no vamos a tener pues yo no sé si esas medidas son o no eficaces ni me veo yo capacitado para eso de verdad se lo digo yo creo que usted tampoco yo creo que en Madrid los técnicos que se dedican a este tema son los que tienen que ver estas cosas pero en fin vamos a ver si podemos de verdad el reglamento que tenemos del tema de las mociones regular este tipo de mociones porque es que esto ya se ve en Madrid en Sevilla porque tenemos que ver estas cosas aquí que es que a mí se me escapa de mis competencias hablar de temas de esto pero en fin yo doy mi opinión a pesar de que no estoy a favor de que se traigan estas cosas estos asuntos nosotros votar perdón yo voy a votar que sí al tema de la subida del IPC y voy a votar que sí a la moción del Partido Popular me parece que lo que está pidiendo es que se vea en el pacto de Toledo y que se llegue a acuerdo con lo cual esa va a ser mi opción muchas gracias señor Tortosa tiene la palabra sí gracias señoría señor Moya el ejemplo que ha traído usted de ese pensionista o de esa pensionista se puede dar con un canto en los dientes yo el otro día vi en la televisión una señora ahora conecto las manifestaciones que el señor la está y le habían subido 70 céntimos la mitad con que se puede dar con un canto en los dientes la del euro y medio yo me acuerdo como bien ha dicho usted cuando gobernaba el señor Aznaz que se regularizaba y se ponía al día con el IPC y había no sé si se acordarán algunos que tenemos ya una edad le llamaban la paquilla que se cobraba el 15 o el 20 de enero que era cuando se regularizaba según la la pensión de cada uno unos 100 200 300 tenían ahí una paquilla que se le llamaba porque claro ahora con el 025 poca paquilla porque yo que soy el que llevo la contabilidad en mi casa con el 025 poco podría si fuera pensionista aguantar la subida del gas de la luz del gasoil de los medicamentos como bien ha dicho usted que han subido toda una barbaridad y como siempre el Partido Popular cuando trae alguna moción trae mucha miga y poca molla cuando se trata de meterse con con su partido con el gobierno a mí yo a mí no me ha dolido nunca aprender de meterme con nadie porque claro la moción es que la moción como decían por aquí no dice nada no que pa da amor y plus pa salón recomendaciones necesarias para articular sostenibilidad progresando equilibrio financiero seguir trabajando diálogo social comisión del pacto colaboración comprometerse implementar recomendaciones palabrería no miren ustedes aquí vamos a subir el IPC o vamos a seguir subiendo el 0,25 durante los años que estemos y punto y ya está y ya cada uno como ha dicho mi compañero decidiremos lo que tengamos que decidir yo siempre estaré por la labor de el que más suba no con palabrería sino con palabras y una subida del IPC sería lo más recomendable porque vuelvo a repetir yo me lo acuerdo en la época del presidente José María Aznar y y vamos no habría ningún problema y todo subía también la vida todo subía y que hay riesgo de que hay dinero donde sacar que hay por ahí unos cuantos cientos que ya no tienen ningún cargo ni son nada y tienen una paga vitalicia que ya la quisiera yo para mí una paga vitalicia de vergüenza muchas gracias señor alcalde señora Robles tiene la palabra y quería decir con respecto a esta moción que Izquierda Unida se va a abstener en la en el voto a esta moción porque si bien compartimos cuestiones de la exposición de motivos y de los acuerdos que se proponen porque es cierto es cierto el expolio del fondo de reserva de las pensiones por parte del PP y también es cierto y compartimos que el PP quiere acabar con el sistema público de pensiones como quiere acabar con el sistema público de la sanidad y con el sistema público de la educación y con la ley de dependencia también le estorba y en fin todo lo que tiene que ver con la cuestión de los servicios sociales con lo que es la política social y los recursos para esa política social el PP lo que fomenta es las cuestiones privadas de estos servicios privatizar los servicios pero también es verdad que en su moción el partido socialista no hace autocrítica bajo nuestro punto de vista y no tiene en cuenta la reforma del 2011 que la hicieron la reforma de las pensiones desde el 2011 que la hizo el partido socialista cuando estaba en el gobierno y que pensamos que esa reforma del 2011 le facilitó el camino al PP para la reforma del 2013 nosotros en Izquierda Unida también tenemos una proposición sobre el sistema público de pensiones tenemos un análisis y unas propuestas con respecto a las pensiones al sistema público de pensiones y por ello las voy a exponer en esta intervención y también insisto en que no dicen ustedes en su en su moción le echan es verdad toda la responsabilidad al gobierno del PP que sin duda la tiene porque está gobernando ahora pero pensamos que eluden su responsabilidad en la reforma esta que ha hecho referencia que se aprobó en el Congreso el 21 de julio del 2011 con el apoyo de Convergencia y Unión entonces y que Izquierda Unida no compartió en ese momento tampoco habla su moción en la exposición de motivos de las consecuencias devastadoras que ha provocado la crisis que venimos sufriendo desde hace una década y también la gestión de la misma que pensamos que ustedes también han tenido responsabilidad como 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 gobierno en su día en el gobierno central y en los gobiernos autonómicos y locales tienen también responsabilidad como digo en la gestión de esa crisis porque ustedes han gobernado efectivamente la reforma del 2013 del PP incorporó elementos muy regresivos que nos alejan de garantizar unas pensiones dignas adecuadas actualizadas y suficientes pero no dicen en su moción que el gobierno de Zapatero en 2011 aprobó el progresivo retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años se aumentó el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión de jubilación de los 35 a los 37 años se endurecieron las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial se modificaron las normas de cálculo de la base reguladora de las pensiones y los tipos aplicables en función del número de años cotizados lo que se ha traducido en la práctica en unas pensiones cada vez más bajas y también decir que esta reforma tuvo de positivo que había un aumento de porcentaje en las pensiones por viudedad pero esto no se ha cumplido la reforma del 2013 del PP vino a rematar la pérdida de derechos que con tanto esfuerzo y trabajo habíamos conseguido la clase trabajadora después de la etapa de la dictadura esta reforma la del 2013 introduce el índice de revalorización y el adelantamiento a 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad el índice de revalorización vino a sustituir la actualización de las pensiones con arreglo al IPC y ha supuesto de facto la congelación de las pensiones durante años así en 2017 se aprobó una revalorización del 0,25 mientras se prevé que la inflación se sitúe al menos en el 2% lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para todas las personas pensionistas del 1,75% solo por un año esta medida atenta contra el derecho a tener una jubilación actualizada previsto en el artículo 50 de la Constitución Española la reforma del 2013 adelantó la entrada en vigor de otra medida que ya contemplaba la reforma del 2011 el llamado factor de sostenibilidad que ya se ha puesto de manifiesto en las intervenciones de los anteriores portavoces el factor de sostenibilidad supone que al realizar el cálculo inicial de la pensión de jubilación se va a tener en cuenta la teórica esperanza de vida de la persona pensionista en el momento que accede a la pensión esto va a suponer que nos van a castigar por vivir más cuanto más mayores seamos pues mejor para el cálculo de la pensión porque va a salir más barata la pensión de la persona si vive más tiempo y también va a suponer un 5% por década en la rebaja de la cuantía de las pensiones y va a situar en una merma del 20% en el año 2050 y esta medida atenta contra el principio de suficiencia contenido en el artículo 41 de la constitución española también todas las medidas adoptadas han querido justificarse tanto el PP que gobierna ahora como el PSOE que gobernó y fue el artífice de la reforma de 2011 y se argumentan por razones demográficas con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población pero lo cierto es que su único objetivo ha sido una reducción paulatina del gasto como consecuencia una de las consecuencias de la crisis que comenzamos a sufrir en el 2008 y estamos transitando hacia un modelo de pensiones públicas muy bajas de carácter asistencial y que deberán ser completadas por pensiones privadas por aquellas personas que puedan permitírselas que van a ser menos de las que no van a poder permitirse ese tipo de pensiones la viabilidad del sistema público de pensiones no está en peligro porque se gaste más esa es la opinión de Izquierda Unida y además los datos lo desmienten de manera categórica sino porque se ingresa menos debido al deterioro de la calidad del empleo y ello debe de conducir a adoptar medidas que mejoren tanto las condiciones laborales como a incorporar los presupuestos generales del Estado como nueva fuente de financiación del sistema junto con las cotizaciones para Izquierda Unida es imprescindible y urgente abordar una reforma integral del sistema público de pensiones con el objetivo de garantizar este derecho y hacerlo de manera suficiente y actualizada y conforme a los principios constitucionales que lo consagran para ello proponemos introducir la financiación del sistema público de seguridad social a través de los presupuestos generales del Estado cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la seguridad social y unas pensiones adecuadas actualizadas y suficientes suprimir las tarifas planas bonificaciones y reducciones de cuotas a la seguridad social que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la seguridad social potenciar la actividad de la inspección de trabajo intensificando las campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la contratación a tiempo parcial como la hostelería y el comercio modificar las infracciones y su régimen sancionador en el texto refundido para mejorar la lucha contra el fraude a la seguridad social eliminar el factor de sostenibilidad contrario al principio de suficiencia recogido en el artículo 41 de la constitución española y del índice de revalorización contrario en este caso al derecho constitucional a tener una pensión actualizada según establece el artículo 50 de la constitución europea restituir la edad de jubilación en los 65 años y que a partir de los 61 años las personas con 35 años cotizados puedan jubilarse sin penalización introducir las modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral sin que los mismos deban de ser consecutivos flexibilizar los requisitos para acceder a la jubilación anticipada a la jubilación parcial y suprimir los incentivos al retraso de la jubilación incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora y recuperación de la cuantía del 60% de la misma a partir de los 6 meses de percibir la prestación actualmente en el 50% fijar la cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75% del salario mínimo interprofesional actualmente en el 80% del IPREM elevando todos los subsidios en función de las cargas familiares hasta un 133% y finalmente recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años actualmente en 55 años extendiéndolo a las personas fijas discontinuas y a las personas trabajadoras de régimen agrario elevando su cuantía al 75% del salario mínimo interprofesional abriendo la posibilidad a optar entre el subsidio y la jubilación anticipada y computando para su cálculo los ingresos de la persona beneficiaria no los de toda su unidad familiar como digo por estos argumentos y por estas razones Izquierda Unida se va a abstener en la moción que presenta el Partido Socialista y con respecto al debate sobre la moción que presenta el PP yo creí que después de la movilización del 17 la iban a ustedes del pasado 17 el sábado la iban ustedes a retirar esta moción pero ya veo que no también señalar que le ha faltado añadir en la moción los unicornios rosas y los globos de colores y los papelillos de fiesta porque la moción describe una situación totalmente irreal datos que no son ciertos porque no es cierto que la protección haya experimentado un enorme crecimiento desde el inicio de la crisis económica eso ha sido al revés vamos para atrás y hemos perdido derechos hemos perdido libertades hemos perdido dinero lo hemos perdido todo en la crisis y dicen ustedes que vamos mejor que antes vamos estamos todos no sé en los mundos de yupi yo no sé no la verdad es que la moción casi casi se lo digo seriamente a mí me parece que es una una tomadura de pelo la tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a más de la mitad y España es el país de la OCDE que más reduce el riesgo de pobreza tras la jubilación yo de verdad que no no sé de dónde se han sacado este dato porque al contrario las personas jubiladas las personas pensionistas están manteniendo a familias enteras con todos sus miembros de miseria porque la pensión media en España es muy baja con respecto a los países europeos en los que el sistema el sistema de protección social es más elevado y con los que debíamos de compararnos en España y no decir estos datos que las pensiones han mantenido su poder adquisitivo pero esto de dónde esto de no sé ustedes claro ustedes no estuvieron en la concentración del sábado 17 para preguntar a los pensionistas y a las pensionistas que estaban allí en la concentración a mí me gustaría que en lugar de la moción que presentan que parece eso parece un describe una realidad virtual y una situación en este país en España en la que no estamos que explicaran con sinceridad lo que defienden y ustedes lo que defienden es el desmantelamiento del sistema público de pensiones y lo que quieren es darle este caramelo a los bancos con las pensiones privadas para que la gente se haga pensiones privadas y cobre una pensión de miseria del sistema del sistema público ustedes pretenden la reducción del gasto social porque para ustedes el gasto social es eso gasto y el gasto social lo que hay que considerarlo en los presupuestos es como una inversión el gasto social es inversión en calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país ustedes defienden la creación del empleo precario la defensa de los intereses de las grandes fortunas las pensiones de miseria y como he dicho antes el desmantelamiento del sistema público de pensiones fomentan la discriminación de personas con otras culturas etnias y religiones la reducción a la mínima expresión de la democracia la reducción de los derechos laborales sindicales sociales y políticos y en definitiva lo que ustedes defienden es el retroceso democrático y la vuelta prácticamente al caciquismo tienen al colectivo de los jubilados y las jubiladas muy indignados y en pie de guerra y esta moción ayuda a no templar los ánimos y más después de la subida esta que pretenden que proponen del 0,25% para las pensiones que ha costado más el envío de la carta comunicando esa subida que la subida ha costado más el envío de la carta comunicando que subían las pensiones el 0,25% que la subida del 0,25% la realidad es que millones de personas a las que la recuperación económica tantas veces proclamada no ha beneficiado aún en absoluto a mí me gustaría saber dónde está esa tan cacareada recuperación económica en las clases en la clase trabajadora me gustaría saber dónde porque yo que me muevo en ese entorno no conozco a nadie que admita que le ha llegado la recuperación la recuperación económica estas personas lo que tienen es una preocupación lo que tenemos una preocupación por un futuro incierto que no parece encaminarse a la adopción de medidas que permitan recuperar unos mínimos de bienestar social y de protección pública entre los colectivos más castigados se encuentran de personas pensionistas cuyo poder adquisitivo está en caída libre con todo lo que digan ustedes de que no han perdido poder adquisitivo y al contrario están recuperándolo en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones sino que en muchos casos son el sostén como he dicho antes de sus familiares y de sus hijos hijas y nietos y nietas que en esas familias han perdido el empleo o también se da la circunstancia de que tienen salarios tan escasos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de las personas mayores de su familia porque otra situación que se está dando con la pérdida de derechos laborales es que los empleos ahora mismo no sirven las personas no ganan salarios para salir o para tener poder adquisitivo todo el mes sino que antes de que termine el mes ya no tienen poder adquisitivo su salario no llega a final de mes y están en una en una situación muy muy precaria yo tengo aquí datos pero esto sería entrar en una en una guerra de cifras porque ustedes ya dan datos de lo bien que estamos y de lo maravilloso que está este país desde que ustedes gobiernan pero si les voy a decir que según el instituto de estadística y cartografía de Andalucía en nuestra tierra viven más de un millón trescientas mil personas pensionistas con una pensión media de ochocientos noventa y ocho coma veintisiete euros más de un millón de ellas tiene más de sesenta y cinco años con una pensión media de novecientos treinta con noventa y cuatro y esa pensión es de mil setenta y ocho coma ochenta y siete euros para los hombres y setecientos ochenta y un euros con cincuenta y tres euros para las mujeres y que cuatro provincias andaluzas se encuentran por debajo de la media que son Almería Córdoba Granada y la provincia nuestra que es Jaén que la precariedad introducida por las dos reformas laborales aprobadas durante este tiempo que también una por parte del PSOE y la última por parte del PP han terminado de dibujar la tormenta perfecta sobre el sistema público de pensiones menores cotizaciones por peores contratos empleos de calidad desguazados en contratos precarios que esa es otra un empleo de calidad y con un salario digno ustedes lo han convertido en un desguace de contratos y que tienen el mismo empleo que desempeña una persona con un salario digno lo desempeñan ahora cuatro personas o cinco con salarios de miseria y menores ingresos con los que sostener las pensiones presentes y futuras y porque no estamos de acuerdo ni con la exposición de motivos ni con los acuerdos porque yo les rogaría que no le pidieran al gobierno que siga trabajando en la línea que está trabajando porque como sigamos así vamos a terminar peor de lo que estamos así que me le recomendaría que no le pidan al gobierno seguir trabajando en ese sentido como lo está haciendo hasta ahora por todas esas razones vamos a votar en contra de esta moción porque yo también quiero hacer mención de que si hay 10.000 millones de euros disponibles para armamento y para gasto militar creo que debería de haber disposición de dinero para las pensiones si ha habido miles de millones para rescatar a los bancos podría haber también presupuesto para tener unas pensiones dignas y garantizar el sistema público de pensiones si la corrupción ha supuesto una pérdida de millones y ha tenido que ver con la financiación ilegal del PP pues también podría haber dinero para sostener el sistema público de pensiones y si siguen ustedes financiando colegios que segregan por razón de sexo con dinero público pues también podríamos o lo defienden defienden esa segregación y esa financiación también podría haber dinero para destinar al sistema público de pensiones y también podrían dedicar dinero a los 200 millones comprometidos para el pacto de estado contra la violencia de género que no sabemos nada de esos 200 millones y que no se ha cumplido nada de ese pacto que se podían haber ahorrado la carta con la subida del 025 también del 025 a las pensiones que como he dicho antes ha costado más que el envío de esa carta y que todas las decisiones que han tomado ustedes para la crisis que ustedes las han tomado según ustedes por responsabilidad o el gobierno del PP el gobierno de su partido las está pagando la clase trabajadora y las seguimos pagando y con respecto a la comparecencia de Rajoy última decirles que no garantiza la subida de las pensiones lo que ha dicho es que sí lo que ha dicho es que subirán si hay presupuesto y si bueno si se dan las condiciones pero no está garantizada lo que ahora mismo tenemos garantizado es que el sistema público de pensiones pues lo estamos estamos perdiendo y está desapareciendo y la tendencia es esa por lo tanto por esas razones vamos Izquierda Unida va a votar en contra de su moción que presentan hoy en este pleno sobre el pacto de Toledo nada más muchas gracias ¿más intervenciones? señor Brin muchas gracias por su por su apoyo a esta moción señor Elbar dice usted que receta de toda la vida verá lo que proponemos es que no solo el gasto de funcionamiento vaya con cargo a los presupuestos generales de la seguridad social o sea el presupuesto general del Estado sino que además que además las bonificaciones que llevan también que ahora mismo se están haciendo con cargo a la seguridad social vayan también con cargo al presupuesto general del Estado en fin la verdad que no me sorprende su abstención como siempre ciudadano no dice ni bueno ni malo se abstiene y así pues queda bien con todo el mundo es a lo que nos tiene acostumbrado su partido para no meterse en ningún charco bueno señor Delgado dice usted que la ciudadanía de Linares salió a la calle el pasado sábado o sea que yo creo que hablar de pensiones en este pleno sí le importa a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad estoy seguro de que de que esté usted seguro de que el que se hable hoy de pensiones en este pleno hay muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad que lo ven que lo ven bien no solamente hay temas que se tienen que ver en las cámaras en el parlamento en el congreso de los diputados también hay temas de rabia ante actualidad que tienen que verse también en los distintos plenos señor Tortosa si es que el problema es que esa paquilla ya no hay revalorización desde que el señor Rajoy dijo 0,25 y eso es lo que hay ya no hay revalorización eso es lo que lo que ha hecho que se pierda más de un 17% acumulado de poder adquisitivo en las pensiones de nuestro país señora Raúl le dice usted que se abstiene porque no hacemos autocrítica la verdad que al final después de su exposición podía haber traído usted una moción porque al final no ha leído usted una moción que no vamos ni a votarla porque no la han traído no le habrá dado tiempo y que no votan a favor de esta moción porque hicimos una modificación en el año 2011 verdad me da la sensación de que a ustedes que les pica les cuece tener que votar una propuesta del partido socialista no sé si recordará usted aquello que decía el señor Anguita de las dos orillas verá usted ustedes su partido están en mitad del río y me parece que cada vez se escora más hacia la orilla del partido popular porque no quieren acercarse a las posiciones del partido socialista prefieren ustedes al final acercarse más al partido popular que votar mociones o propuestas del partido socialista porque con su abstención en este pleno hoy lo que está haciendo es acercarse más hacia los posicionamientos del partido popular que a los del partido socialista de verdad señora Robles deje usted de tener tanta tirria y su partido hacia el partido socialista acérquese más hacia posicionamientos de la izquierda no se aleje tanto no quiere alejarse tanto del partido socialista porque al final lo que hace es acercarse más a la otra orilla señora Isar no le vamos a votar evidentemente su moción como usted comprenderá igual que tampoco pienso que vaya a votar la nuestra ¿no? Hablaba usted de que había más afiliado a la seguridad social es cierto había más afiliado a la seguridad social pero se da la paradoja que habiendo más más afiliado a la seguridad social se ingresa menos en la seguridad social evidentemente efectivamente y en eso estamos de acuerdo que se incentive estamos de acuerdo que se incentiven tarifas planas y todas esas cosas estamos de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es que eso tenga que cubrirlo la seguridad social lo que estamos diciendo es que eso se haga con el presupuesto general del Estado hablan ustedes del pacto de Toledo pero si ustedes con su supermayoría absoluta anterior el señor Rajoy pasó del pacto de Toledo no quiso reunir al pacto de Toledo es más unilateralmente decidió subir el 0,25 a todos los pensionistas de España sin contar con el pacto de Toledo y ahora cuando la gente se le echa a la calle porque los pensionistas de España están cansados de ser al final los que más han sufrido esta crisis por una revalorización por una subida del 0,25 por muchísimo más gasto farmacéutico sí y porque además están con pensiones cada vez menos cuantiosas están asumiendo más gasto dentro de su cuando la gente se le ha hecho a la calle ahora ustedes sacan la bandera del pacto de Toledo podían haberlo hecho antes a lo mejor no tendrían a todos los pensionistas de España tan cabreados como lo están ahora dice usted que el presidente del gobierno efectivamente fue el otro día al Congreso de los Diputados estuvo casi una hora y como buen gallego al final no dijo nada ni sí ni no ni todo lo contrario dijo que puede ser que haya subida ahí dijo que sí puede haber pero su ministra de Defensa ya ha dicho que se va a gastar 10.000 millones más en gasto armamentístico podía el señor Rajoy el otro día en el Congreso de los Diputados igual que dijo la ministra que se va a gastar 10.000 millones más en fragatas en aviones en tanques y en no sé cuántas cosas más podía haber cogido y haber dicho me comprometo a esa subida del IPC pero al final fue para nada para como buen gallego no decir nada sino todo lo contrario muchas gracias señor alcalde señor Moya da la impresión que usted ya tenía la respuesta ya preparada antes de que yo hablara eso de tanto de perfil como de no meternos en charcos no usted no me ha oído usted plantea la misma receta de toda la vida es decir tengo una deuda subo impuestos lo que siempre hace usted yo no yo no tengo la culpa y seguramente usted tampoco de que salga su secretario general a decir que va a sacar 15.000 millones de un impuesto a la banca y que ustedes se crean que lo va a pagar la banca y no va a repercutir en el ciudadano eso sí ha vivido en el mundo de YUPI señor Moya eso ha vivido en el mundo de YUPI no ha hecho las cuentas su secretario general seguramente no haya hecho las cuentas nosotros lo que decimos que si queremos afrontar una reforma de pensiones habrá que hacerlo desde una reforma laboral porque por mucho que subamos según el IPC por mucho que queramos cargarlo sobre los presupuestos generales del Estado si el marco laboral en España sigue como está actualmente no son sostenibles no serán sostenibles en el futuro que ustedes tratan de subir nosotros por ahí no estamos por ahí no estamos y no es que le da bien con todo el mundo no, es nuestra posición no, estamos a favor de subir impuestos y si su secretario general sale diciendo sale haciendo un brinde al sol sin hacer las cuentas previamente pues mire usted nosotros no tenemos la nosotros no tenemos la culpa simplemente eso muchas gracias Sí, señora Isal gracias presidente bueno yo pretendo cerrar pretendo cerrar sobre la moción señora Roble señor Moya le aseguro que no le tengo ninguna es más soy consciente de que venimos tanto el partido socialista como el partido comunista de España tenemos una misma raíz y soy consciente de esa raíz histórica y créame que por afinidad ideológica en las coincidencias que podamos tener siento simpatía por muchos de sus militantes algunos los conozco y tengo relación con ellos y de verdad que no tengo ninguna tirria al PSOE y no me mueve en ninguna especial interés en votar en contra las mociones que el partido socialista traiga a este pleno es más ya le adelanto que la siguiente la voy a votar a favor porque nosotros lo que yo trato de trasladar aquí son los argumentos que nosotros tenemos desde Izquierda Unida y el partido comunista que son los que a veces nos diferencian tenemos diferencia de criterios con ustedes a pesar de que podamos tener muchas coincidencias la moción si la tenemos la moción de las pensiones la tenemos pero es que ya se presentó aquí y se debatió este asunto en una moción el 15 de junio del año pasado entonces nosotros tenemos una moción sobre las pensiones y es verdad que yo claro no me he inventado nada en la intervención lo que he trasladado han sido acuerdos de esa de esa moción que nosotros tenemos y que hemos presentado en algunos en algunos ayuntamientos y le agradecería señor Moya de verdad se lo digo sin acritud que no haga más referencias veladas a si trabajo o no trabajo que respete mi trabajo en este ayuntamiento usted sabe que que para una persona sola es muy difícil el trabajo en las comisiones en los plenos usted lo sabe no es su caso en el partido pero yo le agradecería que no hiciera más referencias de estas veladas si yo voy o no voy o trabajo o no trabajo no hago nada o hago mucho yo de verdad sinceramente que se lo agradecería porque para que haya buen ambiente entre nosotros que usted sabe que tenemos buena relación personal y otra cosa le voy a hacer una propuesta ustedes añadirían a la moción como enmienda o admitirían como enmienda incluir en la exposición de motivos esa autocrítica la que yo hacía referencia con respecto a la reforma que hizo el gobierno del PSOE con Zapatero como presidente del gobierno de las pensiones esa reforma del 2011 y en los acuerdos incluir algunas de las o las propuestas de Izquierda Unida que no están en su propuesta de acuerdo sobre las pensiones ¿ustedes estarían dispuestos a admitirlo como enmienda y en ese caso yo votaría a favor de la propuesta? Gracias Señora Robles yo no tendría ningún problema lo que pasa que me parece que ahora un poco apresurado cambiar la exposición de motivos que ya le digo que yo no tengo ningún problema en hacer también autocrítica de lo que tengamos que hacer de la modificación del año 2011 y de meter algún acuerdo más tampoco lo que pasa que ya le digo creo que es un poco apresurado ahora tener pero que no tendría ningún problema pero es que creo que por los tiempos y demás va a ser complicado cambiar la exposición de motivos y incluir algún acuerdo más cuando además tampoco traen ustedes una propuesta en qué término pero no tendría ningún problema Señora Isá Sí, presidente a modo de resumen ya el debate algunas cosas darle en general la gracia a todos los distintos portavoces que han intervenido por el debate sosegado por una predisposición al consenso a excepción de la representante de Izquierda Unida y yo le pregunto a la representante de Izquierda Unida que si ella vive en los mundos de Mordor aquellos del señor de los anillos porque a lo mejor no es ni negro ni rosa a lo mejor es que el equilibrio el equilibrio razonable cuestionable cuando menos analizable y puede ser productivo y ventajoso para todo yo si me lo permiten y ya de forma muy breve voy a hacerle de forma rápida una lectura que me parece que sintetiza en la opinión de un ciudadano anónimo dice el nombre pero yo no lo voy a decir que dice lo siguiente los miles de pensionistas que salimos a la calle para protestar contra la subida del 0,25% en sus prestaciones están en su legítimo derecho de reclamar mejora en el sistema público de reparto para evitar la pérdida de poder adquisitivo lo digo esto porque suscribo al 100% lo que este ciudadano nos plantea en este escrito sobre todo ahora que la economía se recupera y por tanto existe algo más de margen para aplicar una mayor revalorización tal y como ha anunciado el gobierno con las pensiones más bajas sin embargo resulta lamentable que la izquierda con el apoyo de los grandes sindicatos intente politizar esta reivindicación usando así a los jubilados como arma arrojadiza contra el PP con el único objetivo de arañar votos jugar al electoralismo con el tema tan importante como el de las pensiones no solo constituye una grave irresponsabilidad sino que rompe el espíritu del pacto de Toledo ese que se fraguó en el 1995 cuando las principales formaciones y agentes sociales acordaron dejar el debate sobre la seguridad social al margen de la tradicional pugna política además los partidos que lideran este movimiento PSOE y Podemos a la cabeza mienten a los pensionistas mediante la realización de promesas imposibles o como mínimo enormemente costosas para el conjunto de la sociedad ya que la derogación de la reforma del 2013 aprobada por el gobierno supondría la inviabilidad financiera del actual modelo a medio y largo plazo así mismo se muestran los socialistas en esta materia en mayúscula ya que más allá de congelar las pensiones desde el 2010 también elevaron la edad legal de jubilación y ampliaron la base de cálculo de las pensiones con la reforma del 2011 la obligación y esto me parece importante la obligación de todos los partidos es consensuar nuevas medidas en el pacto de Toledo no ponerse detrás de pancartas sino coger y hacer de las pensiones una prioridad una causa de Estado señor Moya estamos de acuerdo el Partido Popular en algunos puntos de su moción porque ya se están debatiendo en el pacto de Toledo y así hemos mostrado nuestra predisposición a través del consenso y el diálogo dentro de esta comisión que nos dimos todos en el año 95 para precisamente no interferir en todas estas negociaciones estamos de acuerdo en una sí y en otra no en primer punto que dice tirar por tierra todo lo que se ha conseguido volver a modelos anteriores donde nos arrojaron más de 3 millones y medio de parados no en definitiva le vamos a votar que no a su moción aunque estamos de acuerdo en algunos en algunos puntos pero en cualquier caso le agradecemos su respeto y el tono y le aprobaríamos perfectamente el último que es el mismo que nuestra moción que es volver a la senda de la racionalidad a la senda de la apuesta decidida por seguir no solo manteniendo sino velando por las futuras pensiones posiblemente todos los que estamos aquí de aquí a X años seremos pensionistas y tendremos que velar para que nosotros podamos cobrar también nuestras pensiones a las que tenemos derecho como los actuales pensionistas y para eso tenemos que hacer un sobreesfuerzo de consenso de liado luego de respeto y eso es lo que básicamente pide la moción del Partido Popular no pide otra cosa volver a negociar volver a habilitar los cauces reglamentarios que nos dimos los demócratas hace más de 25 o 30 años y en definitiva recuperar el espíritu del pacto de Toledo que es donde se tienen que debatir las cosas es nuestro parecer ¿verdad? y nada más gracias señor alcalde señores concejales señoras concejalas público asistente señora Isaac usted y yo estamos destinadas a enfrentarnos a confrontarnos verbalmente y a pesar del respeto y el aprecio que le tengo pero es que la lectura de esa carta ha hecho que me dispare como suele pasar usted una vez me dijo que yo cuando hablaba sube el pan se la devuelvo ustedes cuando hablan sube todo menos las pensiones parece sí sí pero parece que no se han enterado que hace unos días decenas de miles de personas se manifestaron en la calle diciendo que el 0,25% de su vida era insuficiente parece que no se han enterado que piden la subida del IPC y escucharla decir como ha dicho hace un rato que han mantenido el poder adquisitivo y no ver la realidad pues yo no le voy a repetir lo que le han dicho yo no sé si viven en los mundos de yupi pero desde luego en la realidad no están los pensionistas no llegan no a final de mes a mitad de mes tienen que racionar los alimentos porque no pueden consumir lo que consumían antes ahora ayudan a hijos ayudan a nietos pero no a los hijos que están desempleados no a esos no a los que tienen un trabajo con un salario de miseria y eso lo han conseguido ustedes con sus reformas laborales y dinero no entra en la caja de la seguridad social porque los contratos que se están haciendo son contratos de miseria también son contratos de media jornada contratos de horas es que es imposible que entren cotizaciones suficientes a la caja de las pensiones es imposible con ese tipo de reformas y bueno eso de que acaban de decir que los partidos políticos sacan a los pensionistas a la calle también me parece muy fuerte vamos los pensionistas llevan demasiado vivido ya como para saber lo que tienen que hacer han pasado por muchas más historias muy fuertes que nosotros por muchas más y si eso es así saquen ustedes a los pensionistas a la calle diciendo que no es cierto lo que están pidiendo que no tienen razón de verdad usted va a decir que los pensionistas han salido a la calle porque los han sacado a los partidos usted no ha escuchado nada de lo que ha salido en televisión de lo que sale en prensa no escucha a sus vecinos y a sus vecinas que son pensionistas yo tengo vecinos pensionistas familiares pensionistas que tienen que vivir a veces con la ayuda de la caridad si señora Isaac y eso no es una cosa aislada cada vez son más abajo tenemos un patronato pregunta usted abajo creo que hay un no creo no hay un miembro de la junta una miembro de la junta rectora en el patronato lo mismo que yo y sabemos lo que pasa es que negar esa evidencia es faltarle el respeto a todos los pensionistas a todas las pensionistas y a los futuros pensionistas y pensionistas que van a venir porque el futuro está muy negro entonces yo entiendo que usted tenga que defender la postura de su partido pero también tiene que tener un poquito de sensibilidad política y personal y nada más yo voy a votar que sí a la moción del partido socialista y obviamente no me voy a abstener voy a votar que no la suya decirle a la señora Cruz que yo le profeso un afecto que no tiene por qué ser en lo personal en lo político en lo político evidentemente no estamos las antípodas pero recargar algo importantísimo desde que está el partido popular no se han bajado las pensiones han subido todos los años el 0,25 han subido todos sumados sumados más de un 3% estamos aquí discutiendo ya llevámonos el tiempo que llevamos entre el 0,25 o el IPC eso supondría para cualquier persona pensionista estamos hablando entre un euro tres euros tres o sea seis diez en definitiva no se solucionaría mucho pero sí que debe de ser un gesto importante del gobierno apostar por esa subida del IPC que ojalá ojalá es mi gobierno es el gobierno del partido popular pero ojalá en el pasto de Toledo lleguemos a ese acuerdo dignifiquemos las pensiones cuidemos de nuestros mayores pero desde que está el gobierno popular todos los años han subido las pensiones ni se han devaluado ni se han congelado muchas gracias por de la moción del partido socialista votos en contra quisiera que constara en el acta que mi voto afirmativo es sobre el IPC de acuerdo no sobre el resto de las propuestas pero es que no hay votos parciales si no o abstención Antonio que sí pero que quiero que conste en acta y hasta que conste en acta y hasta de acuerdo votos a favor de la moción del sí bueno atención señora Robles y ciudadanos votos a favor de la moción del partido popular votos en contra abstenciones abstenciones dos veo de la del partido popular señor alcalde de orden puede decir el resultado de las votaciones para que así conste en el acta señor secretario a la moción del partido popular han sido seis cinco a favor del partido popular dos de independ de los concejales no adscritos perdón ya ya una abstención y abstención de filhos una abstención de filhos son dos abstenciones uno y el partido popular el PSOE se ha abstenido no no en contra no no en contra los resultados de la moción del PSOE es lo que está pidiendo toda la moción del PSOE ha sido el PSOE a favor a favor también los concejales no adscritos Sebastián Juana y ya está porque Felipe no está también contra el partido Izquierda Unida y la abstención los votos a favor de los concejales abstención de Izquierda Unida en la moción del PSOE abstención de Izquierda Unida en la votación de la moción del PSOE abstención de Selena y abstención también de Ciudadanos y abstención de CILU CILU a favor y los concejales también han sido a favor bueno vamos a votarlo vamos a sumarlo vamos a sumarlo vamos a ver súmelo usted señor secretario ocho ocho nueve diez diez once a favor de la del partido socialista once a favor ciudadanos abstención y abstención de Izquierda Unida y CILU a favor la once y luego en contra el partido popular que son cinco pues pues el partido popular han sido a favor cinco una una abstención cinco seis y siete una una abstención dos tres abstenciones y votos en favor en contra pues presidente repito por favor la votación del partido popular y la voy anotando despacio señor presidente le recomiendo ha sido hecho a favor dice vamos a hacer una cosa y así lo apuntamos despacio porque la del partido socialista estaba clara estaba clara venga voto a favor de la moción del partido popular y déjenme que cuenten por favor bueno bueno pero sabemos que está venga no pasa nada sabemos todos somos testigos de que está que estamos repitiéndola no estamos levantar la mano por favor seis siete ocho nueve ocho ocho mantén la mano por favor señor presidente que haga el favor de mantener la mano son muchos grupos que hay que contarlo que aquí no se puede mantén la mano seis siete ocho nueve cinco seis siete y ocho cinco ocho ciudadanos dos y antonio delgado uno total ocho voto en contra de esa moción voto en contra de la moción eso es ocho diez once 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 y uno once y uno ocho y una abstención y una abstención que decirlo no dos abstenciones señor Tortosa y señor Brice la palabra se nos da bien pero los números punto número doce moción del grupo municipal socialista socialista por la mayor inversión y celeridad en la ejecución de la línea algeciras bobadilla del ramal central del corredor del mediterráneo para convertir a linares en un nodo logístico señora García tiene la palabra gracias señor alcalde buenos días señoras y señores concejales público asistente paso a dar lectura a ser posible rápida de la de la exposición de motivos de esta de esta moción de la moción que esta mañana trae también el grupo el grupo socialista en la que se pide una mayor inversión y celeridad en la ejecución de la línea algeciras bobadilla del ramal central del corredor mediterráneo para convertir a linares en un nudo logístico la unión entre el puerto de algeciras y bobadilla y su conexión con córdoba linares baez de madrid zaragoza hasta enlazar con la frontera francesa y el resto de europa a través del tren es un proyecto que continúa bloqueado por falta de voluntad política del gobierno central y por estrategia inversora miope una inversión crucial para el futuro de linares y de andalucía que puede desencadenar el mayor efecto modernizador y de desarrollo de los últimos 50 años la inversión en la conexión algeciras bobadilla que permitiría desarrollar el corredor ferroviario transeuropeo desde el kilómetro cero tanto en su trazado interior como en su trazado costero hay que entenderlo como una oportunidad histórica de enorme calado económico y social a la que no podemos renunciar desde linares pasivamente este convencimiento es el que debe llevarnos a movilizarnos a favor de una inversión que padece un injustificado retraso pese a las grandes expectativas que genera y pese a las indicaciones establecidas por la Unión Europea para lograr que este tramo sea una realidad en 2020 todos partidos instituciones sindicatos y agentes sociales y económicos sin distinción debemos ser capaces de unirnos para reivindicar que esta conexión sea entendida como lo que es un asunto de Estado pues de él depende dar el salto de crecimiento que necesita Linares especialmente pero también la provincia de Jaén y Andalucía la estación Linares Baeza se convertirá así en un nodo logístico esencial en esta conexión moderna y rápida con el resto del país hacia Europa que situaría en cuestión de horas las mercancías llegadas desde todo el mundo al puerto de Algeciras el mayor de España y el cuarto de Europa y cruce entre Asia África Europa y América y entre el Mediterráneo y el Atlántico abriendo así un pasillo una vía franca al progreso de Linares entre otros en clave de Andalucía es inconcebible que el gobierno de España según datos registrados por el propio ministerio haya invertido en los últimos presupuestos generales del Estado 13.500 millones en el ramal litoral del corredor mediterráneo Algeciras Almería Valencia Barcelona y que su esfuerzo inversor en el ramal central haya sido raquítico sin atender a la declaración prioritaria otorgada por la Unión Europea al ser incluido en la red básica de la red transeuropea de transporte no es justo ni equitativo que aquellas regiones que ya tienen resuelta su conexión con Madrid y ahora optan a una segunda conexión por la costa tengan prioridad sobre otras regiones que como la nuestra disponen de una única conexión ferroviaria en algunos tramos con más de un siglo de antigüedad y de una sola vía sin electrificar de los 176 kilómetros de la línea Bobadilla Algeciras solo se han completado las obras de renovación de 45 que fueron ejecutados por el anterior gobierno socialista desde entonces solo se han iniciado obras en 20 kilómetros del subtramo Algeciras a Moraima cuando los reglamentos comunitarios mandatan que todo el tramo hasta Madrid tenga las obras terminadas como muy tarde en 2020 al ritmo inversor del actual gobierno de España la infraestructura ferroviaria señalada estaría lista en el mejor de los casos en el año 2077 desde 2012 se han presupuestado un total de 170 metros pero el nivel de ejecución millones perdón pero el nivel de ejecución es muy inferior devolviéndose incluso dinero de fondo europeo para la modernización total del trazado serían necesarios cerca de 1.300 millones para acometer la electrificación completa de la línea la eliminación de curvas y pendientes que permitan garantizar una velocidad adecuada y la circulación de trenes con vagones con una extensión de 750 metros los centros logísticos hienenses también se encuentran supeditados a esta conexión para poner en marcha un gran nodo logístico intermodal es decir con la presencia de trenes y camiones entre Linares Bailén y Andújar donde el puerto seco de Linares se muestre como el gran estandarte el gobierno andaluz supedita la construcción de los centros logísticos a que entre en funcionamiento el ramal central ya que si no de nada servirían y también es imprescindible este ramal para dar sentido al ferroviario de Badollano a ese ramal ferroviario de Badollano por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal socialista propone al pleno de este ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos exigir al gobierno de España mayor inversión y celeridad para la ejecución de la línea Algecira-Bobadilla del ramal central del corredor mediterráneo dado el enorme impacto que puede tener para la atracción de empresas y para la creación de empleo en Linares exigir a la Junta de Andalucía que dé prioridad al puerto seco de Linares y a las áreas logísticas de Bailén y Andújar y dar traslado al Ministerio de Fomento a los grupos parlamentarios del Congreso y al Parlamento andaluz a la Cámara de Comercio e Industria de Linares a los sindicatos mayoritarios y a la mesa del ferrocarril de tales acuerdos y bueno antes de para iniciar el debate el debate quedarme con el párrafo segundo que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo o creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es verdaderamente una inversión crucial para el futuro de Linares que es verdad que puede desencadenar en el mayor efecto modernizador de los últimos 50 años que para eso es fundamental el ferrocarril es absolutamente necesario para que ese puerto seco tenga sentido y es fundamental ese ramar central que depende del gobierno de España para que finalmente se convierta en una realidad ese puerto seco y ese nudo logístico que sería esta ciudad y este enclave comarcal pues efectivamente la línea de Algeciras a Bobadilla que es una línea en sí no es un ramar es una línea de vital importancia y así lo reflejan distintos planes de infraestructuras que se han ido desarrollando a nivel nacional por parte del Ministerio de Fomento que es la administración competente en esta materia el PEIT ya en el año 2005 lo ponía que era una línea prioritaria de inversión prioritaria posteriormente el PITBI también del Ministerio lo indicaba y todo ello pues porque en el año 2012 o 13 no me acuerdo ahora mismo se incluye el eje 16 por parte de la Comisión Europea se incluye esta línea en el eje 16 que es el eje que une Algeciras y Sines con el resto de Europa la línea de Algeciras a Bobadilla viene a abastecer la parte sur de ese corredor de ese eje 16 pero a partir de ahí de esas indicaciones de la Comisión Europea y de esos planes de inversión cada gobierno no solo en España en general ha ido adaptando a sus necesidades y en muchas ocasiones a cuestiones meramente políticas y de conveniencia donde se iban realizando esas inversiones nuestro partido por supuesto es favorable a la construcción de esa línea y consideramos que sin ningún ambaje es algo positivo para la región y para España sin embargo en esta moción han cometido un error gravísimo y es supeditar la construcción de un nodo logístico que sería el puerto seco de Linares que en opinión de mi partido es una de las grandes mentiras del gobierno andaluz con esta ciudad supeditar esa construcción al ramal perdón ya es que me meten en la cabeza de los del ramal a la línea Algeciras a Bobadilla el nodo logístico que se podía plantear y que algo se avanzó en Linares no solo depende del puerto de Algeciras le voy a dar más información el puerto de Algeciras que es el más importante de España su mayor operación logística es de transbordo de contenedores entre barcos no de entre barcos a trenes o a camiones es entre barcos puesto que vienen barcos de unas dimensiones especiales que se pasan a barcos más pequeñitos además Linares se encuentra con la línea de ferrocarril Linares-Almería desde Moreda conectada también con Granada con la línea de ferrocarril el ferrocarril general hasta Córdoba donde se conecta con Sevilla y Huelva o hacia el sur con Bobadilla donde conecta con Málaga y con Cádiz hacia el norte con Alcázar de San Juan donde se conecta con el Levante español y con Madrid le quiero decir estamos efectivamente en un punto de confluencia de líneas ferroviarias sin embargo muchas de ellas en su estado de mantenimiento es deplorable ahí siempre nos van a encontrar pero ese puerto seco si alguna vez llegara su actividad no solo depende del puerto de Algeciras tenemos el puerto de Huelva y el de Sevilla que probablemente inyecten o inyectan ya más mercancías que el propio puerto de Algeciras en esta línea lo que es inadmisible desde nuestro punto de vista es que digan ustedes que el gobierno andaluz supedita la construcción de los centros logísticos a que entre en funcionamiento el ramal central ya que si no de nada servirían es también imprescindible para dar sentido al ramal ferroviario de Badollano bueno esto además de ser mentira pues es una barbaridad y es un disparate desde el punto de vista técnico porque la Junta de Andalucía ya hizo su apuesta de nodo logístico y es Antequera y si ustedes ya que no lo llaman ni puerto seco a ese nodo logístico le llaman el hub de Andalucía y ha soportado una inversión o ha tenido una inversión tremenda de la administración autonómica porque es la competente en este caso en este tipo de infraestructuras en la ciudad de Antequera por abordarle algunos por darle algunos datos es un puerto seco que está urbanizado ya ofrecen a empresas que se instalen tiene dispuesto no solo la terminal ferroviaria intermodal que es lo que la gente conocemos como puerto seco sino que además tiene instalado un parque de logística y transformación un parque industrial multifuncional y un centro integrado de servicios todo esto estamos hablando de dos millones y medio de metros cuadrados en Antequera con amplios incentivos fiscales para la instalación de empresas logísticas no solo eso sino que hace poco el consejero de fomento de la Junta de Andalucía Felipe López decía que se va a invertir otros 40 millones de euros más en este año en obras que se van a licitar para seguir con otro plan especial para seguir ampliando ese y construyendo infraestructuras en ese nodo logístico nosotros no podemos admitir que el puerto seco de Linares no se hace porque el ramal porque la línea de Algecira Bogadilla está en más o menos malas condiciones podemos decir no es admisible por tanto de la misma forma que nos encuentran en otras cuestiones sociales en temas de infraestructura y de gestión es para nosotros imposible que les podamos apoyar esta moción nos parece un gesto hipócrita y cínico decir que un puerto seco como el de Linares no se pueda desarrollar con fondos autonómicos cuando como ustedes saben se produjo una expropiación de terrenos que eso sí lo ha ejecutado la Junta de Andalucía no completa una fase solo y ni siquiera han sido capaces de construir las aceras muchas gracias señor Herbal tiene la palabra por Ciudadanos muchas gracias señor alcalde bien mi grupo si va a votar a favor de la moción del Partido Socialista no nos vamos a poner de perfil en este caso porque si es cierto que esto es una reivindicación histórica que este municipio ha tenido con tiene con con este ramal y en cuanto al puerto seco si entendemos bueno nosotros nos podemos alegrar por antequeras pero de luego nosotros lo que nos corresponde es pedir el puerto seco que si es verdad que es una reivindicación de hace muchos años con la Junta de Andalucía y que la Junta de Andalucía no ha cumplido no vamos otra vez a volver a la misma historia pero si es verdad que en esto ustedes tienen mucho mucho que ver si es verdad que puedo echar en falta a lo mejor en los acuerdos la exigencia de la finalización del ramal de Badollano que se podría haber incluido en estos acuerdos porque el ramal de Badollano aunque ustedes han vuelto a decir por enésima vez que se va a finalizar llevamos así como en torno a siete años que se va a finalizar y no se finaliza cualquier caso ya le digo como esto es una reivindicación histórica de este municipio nuestro grupo va a votar a favor de su moción señor Delgado tiene la palabra muchas gracias yo al hilo que dice el señor Brin y Salvador si es verdad que no puedo admitir que dentro de la moción pues diga que el gobierno andalusso pedida la construcción de los centros logísticos porque ustedes saben perfectamente y yo lo he visto que en el 2011 presentaron el puerto seco como si fuera aquella una bomba y luego se quedó en nada y seguimos en nada seguimos en nada hace poco la consejera dijo que el puerto seco linares iba a echar a andar pero no ha echado a andar todavía me falta ver la buena intención de reclamar a la Junta de Andalucía pero del todo no a media porque ustedes aquí se están quedando a media exigir a la Junta de Andalucía que dé prioridad al puerto seco linares y a la área logística de Baile en Andújar pero se están quedando a media porque lo que tienen que poner aquí es que le han dado prioridad al puerto seco de Antequera y a nosotros nos han dejado tirados eso es lo que hay que hacer decírselo ya de una vez por todas y que cumplan y que cumplan porque me parece lamentable que un jiennense como el señor Felipe López le haya dado prioridad al de Antequera antes que a Ardelinares me parece de verdad lamentable y eso es lo que hay que decirle a la Junta que ya está bien de incumplimientos colinares que bastantes tenemos entiendo la moción pero la veo que se han quedado ustedes a media tenemos que ser más reivindicativos y ustedes deben ser más reivindicativos con su partido pasa que han querido soslayar un poco el tema del puerto seco o disfrazarlo pero aquí todos nos conocemos sabemos cómo cómo van las cosas y el puerto seco no es una realidad es una mentira de la Junta de Andalucía año tras año y ya es verdad que estamos un poco hartos yo decirles que por favor retiren de la exposición de motivos ese renglón del gobierno andaluz supedita y nosotros por lo menos yo de concejal va a votar que sí muchas gracias si no voy a votar que no señora Robles tiene la palabra anterior que el grupo municipal de izquierda unidad va a votar a favor de esta moción porque bueno nosotros estamos de acuerdo con los planteamientos con los acuerdos que plantea la proposición que presentan porque además está incluido en nuestro programa electoral municipal y también porque forma parte de los acuerdos de la moción que aprobamos por unanimidad en el Parlamento de Andalucía el 14 de diciembre y que en concreto el ramal este de Algeciras-Bobadilla que plantean ustedes es el acuerdo 1.4 y el del Puerto Seco es el acuerdo número 10 de esta moción aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz y que se presentó a instancia de izquierda unida por lo tanto vamos a votar a favor la moción gracias gracias Gracias. 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 La verdad es que no ha hablado de Raval de Valdoyano. Es muy conveniente en introducir eso también. En los acuerdos de Superital, señor Vergara, Antonio, Superital… Entiendeme. No quiere decir que no queremos que se haga si no se hace el otro, queremos que también se haga. Es decir, al Gobierno central vamos a pedirle, me alegra las cosas que acaba de decir la señora Isaac, que se cumpla, que se cumpla. Qué duda cabe que ese ramal central es fundamental, es fundamental porque un puerto seco aislado, el lugar donde está, favorece enormemente el buen funcionamiento. Ahora, no vamos a dejar de pedirle a la Junta que lo haga y que lo cumpla, que cumpla con su parte. Lo que pasa es que creemos que son complementarios y que para el buen desarrollo del mismo son fundamentales ambas cosas. Desde aquí, por supuesto, también le vamos a exigir a la Junta que cumpla con ese puerto seco que llevamos mucho tiempo esperando, por supuesto que sí, pero por supuesto que es fundamental y que sería determinante para el buen funcionamiento del mismo ese ramal central. Qué duda cabe. Qué duda cabe. Me alegro mucho por Antequera, como decía el señor Herbal, yo me alegro mucho por Antequera, no nos vamos a poner en contra del de Antequera, lo que queremos es el nuestro. Me voy a negar a lo que hayan hecho en Antequera, queremos el nuestro, queremos que el puerto seco se construya, creeremos que sea una realidad y queremos ese ramal central que ayude y de qué manera al transporte de mercancías. Señor Delgado, no sé si se incluye al final lo de eliminar, lo de superitar. Eso es lo que le iba a decir, porque es que ese texto, lo que usted está haciendo es excusando a la Junta de Andalucía los motivos de por lo que todavía no ha hecho el puerto seco, ¿de acuerdo? Eso es una excusa de que no se hace porque el tema del corredor central no está y entonces está supeditado. No, eso es una excusa porque al de Antequera le pasa lo mismo, pero están haciéndolo, ¿de acuerdo? Si estamos en igualdad de condiciones con el de Antequera, estamos exactamente igual. Pero es que nosotros estábamos antes que el de Antequera, porque en el 2011 ya tenían que haber empezado la obra, que no empezaron. Entonces, esta frase es una excusa para que… Ustedes están excusando a la Junta de Andalucía de que no lo han hecho porque no está el corredor central. Eso es lo que no es admisible. Lo que no es admisible, por eso le he dicho que se quedan ustedes cortos, se quedan ustedes cortos. Y yo lo que no voy a admitir es que excusemos a la Junta de Andalucía de un incumplimiento que llevan mucho tiempo. Porque antes del 2011 de anunciar la obra, ya habían anunciado con anterioridad lo del Puerto Seco. Pues yo no sé cuántos años. Pues todos los que llevo yo aquí, más o menos. Todos los que llevo yo aquí, que son muchos, son muchos. Es decir, es que estamos excusando. Entonces, yo de verdad, retírenlo, retírenlo, si no les cuesta trabajo. Es decir, ya que retiramos esa frase porque, de verdad, es que a mí me entra por aquí un no sé qué de excusa encima de la Junta de Andalucía cuando sabemos que no lo están haciendo bien. Entonces, yo creo que no vamos a poner excusas. Sin excusas, todos a una. Y estupendo, porque no me gustaría votar que no, de verdad, no me gustaría votar que no. Muchas gracias. Señor Obrís. Gracias, señor alcalde. Solamente unas puntualizaciones muy breves. Señora viceportavoz del Grupo Socialista. Quisiera que corrigiera una de sus palabras. Nosotros no estamos aislados ferroviariamente. Linares está en un enclave ferroviario de primera categoría. El problema es la dejadez que han tenido las administraciones en el mantenimiento y en la actualización y en la modernización de la red ferroviaria que no es de alta velocidad, que es en la que se encuentra Linares. Es muy importante eso porque sí que estamos en un enclave muy propicio para las mercancías. Probablemente tan propicio como el de Antequera. Y lo que yo critico, precisamente, es esa diferencia de trato. Y es por el motivo de fondo que no vamos a apoyar esta moción. También considero que esto me recuerda un poco cuando estaba el debate de los aeropuertos y que parecía que si no se tenía un aeropuerto, pues bueno, que vaya provincia o vaya localidad. Esto tampoco puede estar en todas las ciudades. Si están apostando tanto por el de Antequera, la lógica dice que por este no van a apostar. No, es que estamos a pocos kilómetros, pocos en estos términos. Yo lo que me refiero es, si tanta apuesta hay de la Junta por Antequera, es apuesta que va en detrimento nuestra. Si estuvieran apostando por Zaragoza, nosotros ahí no competimos. Pero a nivel andaluz, el hub andaluz, que es como le llaman ahora ellos, es un tema de marketing. Va a Antequera, no a nosotros. Solamente a puntualizar eso. Muchas gracias. Perdón. ¿Qué he dicho yo? Es que no sé, de verdad no te he entendido. ¿Qué he dicho de aislamiento? Es que no sé lo que he dicho. ¿He dicho algo de aislamiento? Que nos encontramos en un aislamiento ferroviario. Perdón. No nos encontramos en un aislamiento ferroviario. Pero, desde luego, nos podríamos encontrar mucho mejor de lo que estamos. Te lo dice una persona que vive en la estación Linares Baeza y que ha visto cómo, desgraciadamente y lamentablemente, han dejado de pasar trenes en favor de la alta velocidad unos y otros. Porque aquí de esto me han tenido culpa unos y otros. Pero, hombre, desde luego estamos en una merma de transporte ferroviario más que resaltable. Y, a lo mejor, no estamos aislados. Pero, excepto con Madrid, a Sevilla en tren no se puede ir. Y a Granada casi tampoco. O sea, que, hombre, podríamos estar muchísimo mejor de lo que estamos. Muchísimo mejor de lo que estamos. Hombre, no sé si he dicho… No sé si exactamente he dicho la palabra aislada. Pero, si no la he dicho, pues la digo ahora, casi. Señor Briz. Sí, solamente… Bueno, que esto se podría debatir muchísimo más, señora García. Que no se debe confundir lo de… Nosotros aquí estamos hablando y su moción está en torno a las infraestructuras. El tema del transporte es una cuestión de servicio de pasajeros. Son cosas totalmente distintas. En temas de infraestructuras, como le digo, si se hubieran mantenido la red secundaria, que también le dicen, en definitiva la red de no alta velocidad, estaríamos en muchas mejores condiciones. También, en España en general, se hace incompatible… Bueno, eso es como se estaban planteando, que en la alta velocidad haya mercancías por el momento. Entonces, sí que lo que tenemos que hacer es aprovechar esa ventaja que se nos ofrece al estar situado en red secundaria, y no de alta velocidad, ya que no tenemos servicios de pasajeros de alta velocidad, que por lo menos sí que se revitalice el tráfico de mercancías, que además es lo que deja más dinero. Muchas gracias. ¿Se supeditar la quita o no la quita? Quitamos y añadimos lo del ramal de Badollano. Bien. ¿Y cambiamos ese tipo de lista de renovación…? Cabría exigirlo. Están hablando ustedes, hace 12 años, 13, se hizo una reserva de suelo de 800.000 metros en la estación Linares Baeza. Se compraron 40.000 metros, propiedad de la Junta de Andalucía. A la familia Medinilla, para más datos. Si se han invertido 40 millones, se van a invertir 40 millones en Antequera, que tiene el mismo problema con Algeciras, con Bobadilla. Es lo que pasa aquí. Es que no me puedo sustraer a esas cuestiones que son de cajón. Pero es que además desde Sevilla-Huelva hay una línea electrificada de 100 kilómetros. Restitos. Que no es solamente Algeciras, por cierto, actuación que hemos defendido de este ayuntamiento en apoyo de la Cámara de Comercio de Algeciras y mil veces. Una serie de alcaldes que se han hecho, ¿no? Lo que pasa es que cuando, según el partido que gobierna en cada municipio, desde Zaragoza para abajo, pues se han puesto de acuerdo o no. O han dicho sí o han reivindicado o no han reivindicado, según les ha convenido, si gobernaban los suyos o no. Eso es lo que pasa. Y al final lo que iba a ser lo que es el corredor central de toda la vida se convierte, y fíjense ustedes cómo se ha cambiado la frase ya en los términos, en el ramal central del corredor mediterráneo. El que considerábamos central nosotros es este, el de toda la vida, que vertebra España entera. Bien, ahora va a bajar uno desde Barcelona, ojo, toda la costa, hasta Almería, llegará a Málaga y supongo que parece ser que Algeciras. Bien, eso les puede interesar a aquellas provincias, bien. Pero todo este corredor central se va a quedar, pues como se va a quedar, el de toda la vida. Y yo he visto en distintas reuniones, pues unas veces he visto al alcalde de Manzanar y otras veces no, según el partido que fuese, y al alcalde de Alcaza de San Juan. Y más arriba, y Burgo, que quiero decir Miranda, quiero decir que es un problema que nos afecta a todos. Entonces no podemos supeditar cosas, ¿no? Porque además se puede actuar en ese puerto seco, ahí se puede actuar perfectamente. Por lo pronto empezando a reunirse la consejería de fomento con el ministerio de fomento, para ver qué van a hacer. ¿O qué se va a hacer? ¿Qué se sienten? Nada más que empezando eso, ya se están coordinando y ya están haciendo alguna cosa. Si es que no es todo una partida presupuestaria ahora mismo, si es que antes de la partida hay que cuantificar las cosas y lo que hay que hacer. Y eso no está hecho. Ese análisis no está hecho. Ese diagnóstico no está hecho. ¿Qué es lo que es el puerto seco? Todos hablamos de puerto seco. Bueno, ¿qué consiste el puerto seco de ahí? Está contemplado en el Plan Nacional de Infraestructuras. Decía antes Javier con el PEIT, el Plan de Infraestructuras de Transporte, por Ferrocarril. Leche, si es que lo que hay que hacer es primero coordinar todo eso. Si es que la importancia la tenemos, se contempla en el mapa como un nodo. Para nada tiene que una cosa quitar la otra. Eso es lo que pienso como alcalde porque lo he vivido y porque además, no quiero decirlo, pero quien inició esto es quien le habla. Y menuda frustración. Si es que no le demos más bola a lo que no hay que darle. Hay que darle a la bola, pero a la bola, a la real. Y ese es el problema que existe. Y quiero que ustedes estén informados de eso. Nada más que sentándose, ya están adelantando camino. Sentándose y coordinando. Como se han tenido que sentar con Adif, desde la consejería, y desde Sevilla y Madrid, para la conexión con el ramazo ferroviario hacia Santana en Badoyano. Bueno, para diseñar ese nodo, ese nodo de transporte, que es la estación Linares Baeza. En fin, como se ha admitido, supongo que la proposición va por unanimidad. Señor Brice, usted... Sí, alcalde. Nosotros vamos a mantener el voto en contra por el posicionamiento político. De acuerdo. Si es posible que conste nata, señor secretario, como se recoge mi intervención, yo creo que queda suficientemente aclarado. Muchas gracias. Voto a favor de la propuesta. Voto en contra. No hay abstenciones, señor secretario. Punto 14. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre apoyo y respaldo a la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señor Hidalgo, piden la palabra. Señoras y señores del Ministerio de Estado, desde primeros de marzo hasta hoy se han dado una serie de pasos que han dado cumplimiento a lo que pedíamos la parte propositiva de la moción que hemos presentado. En definitiva, pedíamos que se continuara avanzando en la consecución de un acuerdo entre los distintos miembros y fuerzas de seguridad del Estado y el Gobierno central. Finalmente, ese acuerdo se ha alcanzado gracias al Gobierno del Partido Popular y a la predisposición de las fuerzas policiales, los sindicatos y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Se ha alcanzado y se ha plasmado en fecha 12 de marzo. Fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de marzo y que, en definitiva, supone la subida salarial a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, hasta prácticamente la total equiparación a las fuerzas policiales autonómicas. En concreto, son 1.100 millones los que se han puesto sobre la mesa en un periodo de tres años. En concreto, son 720 euros los que cada Guardia Civil, cada uno de los agentes que integran la Guardia Civil, van a disponer de una subida salarial mensual de 720 euros y por parte de la Policía Nacional de 561 euros. En ese sentido, pues, indudirla, señor presidente. Gracias. Yo no mentí. Lo que sí dije es la verdad cuando dije que el ministro le había engañado y le ha vuelto a engañar. Hay un colectivo de 40.000 funcionarios, Policía y Guardia Civil, que no han firmado ese convenio. Señor alcalde, ha retirado la moción, no procede el debate, pero si quiere debatimos y vuelvo a intervenir yo también. Pero es que, por alusiones, usted lo ha mencionado y se lo ha buscado. No, no me lo ha buscado, él dijo. No, 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 el señor Tortosa dijo que le vamos a subir 30 euros y yo digo que se le ha subido 720. Pero verá usted, si no se preocupe, pero si no hay problema, ahora cuando él hable, habla usted también. No pasa nada. Sí, aquí ya sabe que no hay problema, no hay que… eso. Como he dicho antes, el señor ministro ya dije en su momento que le había engañado. Ha vuelto a engañar a un colectivo de 40.000 personas que es Jupasol. Hace poco se ha debatido una moción en diputación, la señora Issa lo sabrá, que votó en contra. Y hay un colectivo de 40.000 personas a que se le ha engañado. Y, como siempre, en todo esto, los curritos, los de a pie, los de abajo, porque aquí estamos hablando de suboficiales y gente de mando que son los más beneficiados. Pero el currito que está en la calle lloviéndole, pues a ese no se le va a subir, no se le va a equiparar como está previsto. Muchas gracias, señoría. Sí, señor alcalde, vuelve usted a faltar la verdad, señor Tortosa, por muchas cuestiones. Primero he de aclararle que Jupasol no tiene capacidad ni de negociación ni de votación. Es una asociación recientemente creada con ocasión de esta negociación de la equiparación salarial. Y tan es así que este colectivo aún no tiene ni fuerza ni capacidad de negociar y votar. Por eso no se ha sentado en la mesa. Es cierto y verdad que en el futuro, a medio plazo o a largo plazo, puedan constituirse como fuerza sindical o como asociación profesional. Y con eso estamos perfectamente claros, como no puede ser de otra manera, de acuerdo, están en su derecho y lo reconocemos. Entonces, por eso Jupasol está en este caso en contra. No ha votado porque es que no puede votar. No se ha sentado en la mesa negociadora porque es que no tiene capacidad de negociación. No porque se le haya negado la posibilidad de negociar. Y le voy a repetir, usted dijo en una sesión plenaria que el ministro estaba efectivamente engañado porque la equiparación iba a suponer una subida ridícula. Además, creo que dijo así, ridícula, de 30 euros mensuales. Pues no, boletín oficial del Estado, ni el ministro ni nadie. Está publicado cifra por cifra. Cantidad asignada al año 2018, un total de 500 millones. Cantidad asignada al ejercicio 2019, un total de 450 millones para ese ejercicio. Cantidad asignada al ejercicio 2020, 457 millones de euros. En esta misma disposición, en esta misma resolución aprobada por todos los agentes sociales implicados y publicada en el Boletín Oficial del Estado, se aprueban otras medidas relacionadas a continuar en la negociación. Y además yo le digo, señor Tortosa, se va a crear una comisión de seguimiento especial, integrada por toda clase, no solo por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y por parte del Gobierno, sino por todo el resto de asociaciones profesionales. Y ahí es donde se va a articular. Pero yo le digo una cosa, yo en mi familia tengo guardias civiles que son curritos, como usted dice, y van a cobrar la subida de 720 euros. Bueno, así que no sé a quién o a usted lo han engañado, señor Tortosa, usted pretende engañar a alguien. Señor Tortosa, a ver si podemos… Sí, me nombran, no, sí, vamos yo, lo engañó en aquel momento. Y eran 30 euros, porque estábamos hablando de 500 millones de pesetas en tres años. Y le hice la cuenta, 155.000 efectivos por 500 millones, salía 20, no era 30, era 29 y pico euros. Con que no he vuelto, no he engañado. Y los miles, que han sido miles, lo hemos visto todo en televisión, que han, policías y guardias civiles que han salido en manifestaciones a la calle, yo estuve en la de Jaén y había 3.000 personas. Esos no eran los que han filmado. Con que son unos cuantos más de lo que usted ha dicho que no están de acuerdo con el engaño del ministro. Yo, únicamente, para cerrarlo, si ya… No sé, ustedes mismos… No voy a aludir a él, que coste únicamente decir que efectivamente el acuerdo supone para cerrarlo ya, que retiramos nuestra moción, porque el acuerdo que se ha suscrito por ambas partes supone una subida de 720 euros para cada guardia civil y de 561 euros para cada agente de la Policía Nacional. Que coste en acta y con eso damos por cerrado este debate, que no conduce a ningún sentido. Gracias. Vale. Punto número 15. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos. Relativa para apoyo al sector de la autoescuela tras la huelga de examinadores. Señor Levar, tiene… Muchas gracias, señor alcalde. Paso a leer literalmente la audiencia presentada. El pasado mes de mayo tuvo lugar una potencial huelga de examinadores de tráfico, convocada a principios de los meses de junio y junio. Desde el inicio de la huelga, desde Ciudadanos, nos hemos interesado por todos los sectores afectados por ella. Tras el anuncio de huelga el 11 de mayo, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso registró una pregunta dirigida al Gobierno. En dicha pregunta solicitábamos al Gobierno de la nación las medidas que iba a llevar a cabo para evitar una situación extrema. Con la inacción del Partido Popular, los examinadores de tráfico mantuvieron 35 jornadas de huelga. Durante todo el pasado verano, y tras el cual no se había desbloqueado aún la situación. Este hecho obligó a Ciudadanos a registrar una proposición no de ley, solicitando al Gobierno del Partido Popular el aumento del complemento específico del colectivo de examinadores de tráfico, con el fin de cumplir el acuerdo firmado en el año 2015 entre examinadores y Dirección General de Tráfico. Desde Ciudadanos hemos solicitado al Gobierno información sobre las medidas adicionales que tenían previsto adoptar para desencallar el conflicto y las acciones concretas encaminadas de soluciones al atasco de aspirantes pendientes a examinarse, junto con medidas concretas para evitar el cierre de autoescuelas que podían entrar en pérdidas económicas causadas por el largo periodo de huelga. Las autoescuelas no estaban directamente involucradas en la huelga, pero sí afectadas por ella. Han sido miles de aspirantes a obtener el carnet de conducir que no han podido examinarse durante el pasado verano. E incluso, a día de hoy, aún se encuentra en cola para examinarse. Esta demora en los exámenes ha provocado un especial trastorno en las perspectivas personales y laborales de muchos aspirantes. Por ejemplo, perdiendo oportunidades de empleo por no tener el carnet de conducir. Aproximadamente se ha visto afectada a unas 220.000 personas. Una vez el agua envuelto a su cauce, queda el desastre perpetrado por la autoescuela que vive una angustiosa situación, perdiendo ingresos y clientes o incluso cerrando en el peor de los casos. En este sentido, según los datos disponibles, la no resolución de la huelga ha ocasionado ya el cierre definitivo de 34 autoescuelas en España y el cierre temporal de otras 80. Las pérdidas derivadas de la falta de exámenes por falta de matrícula o por falta de clases son cuantiosas y los ingresos no cubren los costes de mantenimiento de estas empresas, que en muchos casos son trabajadores autónomos. Se estima que el sector ha perdido hasta el 60% de la facturación desde el inicio de la huelga, afectando directamente a 30.000 familias. En la provincia, los paros han afectado a casi 4.000 personas que no han podido examinarse del carnet. En Linares, concretamente, los efectos de la huelga han sido devastadores para la autoescuela. Muchos jóvenes estudiantes aprovechan las vacaciones para obtener el carnet de conducir y son en esta fecha las de mayor carga de trabajo para la autoescuela de nuestra ciudad. Por lo que las autoescuelas de esta ciudad también han sufrido gravemente las consecuencias de estas paradas. En una ciudad que, además, la situación económica es tan difícil para muchas familias, pymes y autónomas. En consecuencia de ello, Ciudadanos Linares propone al Pleno lo siguiente. En primer lugar, que el Ayuntamiento inste al Gobierno a conceder una línea de crédito o avale al sector de la autoescuela que tenga en cuenta de manera proporcional la hora de trabajo de los empleados declarada en la Seguridad Social durante el periodo de huelga de examinadores de tráfico ocurrida desde el pasado mes de junio con el fin de mitigar los efectos que han tenido la inestabilidad del sector. Y, en segundo lugar, que el Ayuntamiento de Linares inste al Gobierno a cumplir el acuerdo firmado en el año 2015 con los examinadores de tráfico, para que el próximo verano no se vuelva a producir esta situación. Señor Briz, por cielo, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Una breve intervención solamente para mostrar nuestro voto favorable, sobre todo porque estamos hablando, en definitiva, de unos acuerdos ya tomados y queremos mostrar nuestro apoyo a que estos se cumplan. Nada más. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros no tenemos ningún inconveniente y apoyamos esta moción. No le vemos nada malo, todo lo contrario. Nuestra postura es favorable porque lo que se pretende, en definitiva, es, por una parte, ayudar a las autoescuelas, que lo han pasado mal y que han tenido muchos problemas con el tema este, y, por otra parte, lo que se pretende es evitar una huelga. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente. La primera medida la vemos bien. Son medidas de ayuda, de crédito, de aval, nos parece bien también. En cuanto a la segunda medida, le quería hacer una apreciación. Nos parece que, en este caso, el acuerdo del 2015 es algo que ha perdido parte de vigencia. Hay acuerdos posteriores que se han tomado a través de los representantes sindicales de este colectivo. Este colectivo es un colectivo relativamente pequeño. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el acuerdo. Nosotros hemos estado indagando sobre él. En realidad, ellos piden un aumento del complemento específico. Y, haciendo cuenta, nos parece casi más ventajoso el acuerdo que se ha suscrito últimamente. Yo, como funcionaria, lo he estado mirando y me parece que ha perdido vigencia. No obstante, entiendo que seguramente no querrán retirar este segundo punto, a pesar de que a nosotros nos parece que no es lo más adecuado. Creemos que el acuerdo posterior que ha habido es más adecuado en cuanto a la subida. Además, engloba a otros colectivos, que no son solamente el colectivo de los examinadores, que al final son grupos C1 y C2 y un colectivo reducido. El acuerdo nuevo engloba a más grupos y hay muchos funcionarios que están esperando su subida. Pero, bueno, en cualquier caso, entiendo que seguramente no lo querrán retirar, pero, de todas formas, nosotros no nos vamos a mostrar en contra de la moción. Muchas gracias. Señora Robles, por favor. Gracias. 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 Señor Robles, tiene la palabra. No podía ser de otra manera que llevando 42 años de profesor de forma... ...que un vial no interviniese, lógicamente, en apoyo a autónomos, profesores asalariados, que en España son aproximadamente 35.000. Son 35.000 personas, que si los ponemos a dos o tres miembros por familia, señora Pérez, es un colectivo bastante amplio, no es pequeño, es muy amplio. Y simplemente con que se queden 10 personas sin trabajo ya para mí es mucho. Son 5.400 autoescuelas a las que hay aproximadamente en España, de las que, como he dicho y usted ha reflejado en su moción, son aproximadamente 35.000 profesionales que se dedican a la prestación de un servicio que para mí no es un juego, que es la enseñanza de la conducción, que todos salimos a la carretera, todos ponemos en peligro nuestras vidas y las de los demás. Son 90 millones de euros los que han perdido las autoescuelas en estos seis meses de huelga, 90 millones de euros, por un incumplimiento, un incumplimiento efectivamente que con la antigua directora general de tráfico, María Seguí, se firmó en 2015. Estamos en 2018 y estos funcionarios nos han visto reflejados en sus nóminas los 250 euros en 15 pagas que les prometieron y que firmaron. Pero, ojo, y es un dato, aquí no estamos defendiendo nada más que, y según su moción, lógicamente, o estamos apoyando al sector de las autoescuelas, porque la huelga no es de las autoescuelas. La huelga no la han provocado las autoescuelas. La huelga la han provocado, lógicamente, ese incumplimiento que el gobierno, que el gobierno en su día firmó y que hasta el día de hoy no han cumplido. En noviembre, en el mes de noviembre, la huelga se desconvocó porque hubo una reunión con todos los grupos parlamentarios a los que no asistió el Partido Popular, en el que Asestra, Asestra es el sindicato de examinadores de tráfico, Asestra cerró con los grupos en que en los próximos presupuestos generales del Estado, en los de 2018, se iba a librar una partida de dos millones y medio de euros. Estamos hablando de 500 millones de euros para el ramar de no sé qué, para la tierra de no sé cuánto, y son dos millones y medio de euros lo que cuesta, lo que cuesta al gobierno pagar ese cumplimiento, ese acuerdo, ese complemento que en su día se les prometió. No están los presupuestos todavía aceptados, firmados, consensuados ni aprobados. ¿Qué quiere decirse? Que lógicamente Asestra, el sindicato de examinadores, que si para el mes de mayo no ven reflejado en sus nóminas, no ven reflejado ese dinero, lógicamente volverán a ir a la huelga de forma indefinida. Con lo que a estas 35.000 personas, 35.000 familias, las van a acribillar del todo. Que no se le olvide a nadie, que han cerrado en España, unas de forma temporal y otras definitivas, 131 autoescuelas. 131 autoescuelas. Considero que hay una cantidad importante. Además, la mayoría autónomos, y que no se nos olvide tampoco que los autónomos contribuyen muy y mucho al sustento de este país, no solamente a las grandes empresas. Yo, señor Erval, le pediría que hubiera usted sumado, si usted lo habla conmigo, yo hubiera sumado otro tercer acuerdo. Y es que, si lo tienen a bien, actualmente la plantilla de examinadores cuenta con 745 examinadores para toda España. Según el colectivo de autoescuelas y el propio sindicato, Asestra, lógicamente, plantilla totalmente insuficiente para poder atender la demanda de exámenes que hay en España. Con lo que cada día se van formando más colas. Yo, en todos los años que he tenido autoescuelas, siempre había lista de espera, cupos, y es que no podía. No podía. Y máximo cuando la huelga se hace, lógicamente, cuanto más daño se hace, está claro. ¿Cuándo se hace más daño a la autoescuela? En época de verano. En época de verano, que es cuando los estudiantes aprovechan para sacar el carnet de conducir, lógicamente. Y es cuando más daño se le ha hecho, lógicamente, un sindicato conocedor de ese problema y de esa historia, pues aprovecha el momento. Entonces, yo pediría que un tercer acuerdo, si a usted le viene bien, y es que en el año 2011 había 873 examinadores y eran insuficientes. A día de hoy son 130 menos examinadores los que hay en España. Y si hemos tenido esta huelga, han sufrido esta huelga, se van acumulando, van jubilándose examinadores y no se amplía o no se convalida esa plantilla. Pues, lógicamente, llegará un momento en que para la autoescuela es insufrible, y más si le ponen cupos de exámenes, porque, lógicamente, a las 24 horas del día no puede estar examinando un funcionario. Tiene, lógicamente, sus tiempos de exámenes y podrán examinar 7, 8 alumnos máximo, tal y conforme está la directiva europea del tiempo que tiene que estar un alumno, haciendo esa prueba de circulación, y, lógicamente, no le da tiempo a más de 7 u 8. Por lo tanto, ¿qué falta ahí? Simplemente cumplir el acuerdo de ese complemento y ampliar la plantilla de examinadores. Esa es mi petición y, por supuesto, yo, como no podía ser de otra manera, y por solidaridad y porque creo que es justo, lógicamente, lo que piden los funcionarios y que no afecte a las autoescuelas, que, en definitiva, son los que menos culpa tienen, y los alumnos que demandan el examen del permiso de conducir, que muchos de ellos es cierto, y a mí me han llegado noticias de muchas autoescuelas, que mucha gente ha perdido el puesto de trabajo o no se ha podido incorporar a un puesto de trabajo por no tener el permiso de conducir. Cada día se demandan más conductores de camiones, de vehículos pesados, de transporte, de viajeros, y, lógicamente, pues, por no poder realizar esas pruebas, son puestos de trabajo que se pierden. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Elba, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer a los grupos su apoyo a favor. Voy a ir por orden cronológico. Señora Pérez, usted habla de la pérdida de vigencia de un acuerdo que usted ha firmado en el 2015. No entiendo dónde está la pérdida de vigencia. Ustedes firmaron en el 2015 un aumento del complemento específico para estos trabajadores. No entiendo dónde está la pérdida de vigencia. De hecho, a nosotros no nos consta que haya ninguna pérdida de vigencia. Y si ustedes llegaron a otro tipo de acuerdo posteriormente y no lo han cumplido, pues, esta gente se pondrá en huelga. Aún así, le agradezco su voto favorable. Y, señora Robles, le agradezco su voto favorable, pero no sé cómo ha leído la moción, sinceramente. En ningún momento nosotros hemos criminalizado a los aminadores de tráfico. Por supuesto, están en su derecho. Si es que no han cumplido con ellos. Y en ningún momento le hemos quitado responsabilidad al Partido Popular, porque han sido los que no han cumplido el acuerdo. Es lo que ponemos en la posición de motivo. De hecho, el segundo punto va encaminado precisamente a eso, a que ese acuerdo que llegó el Partido Popular, que es el responsable de esta huelga, se lleve a cabo. Y, por supuesto, no criminalizamos a los aminadores de tráfico, porque están en su derecho de hacer huelga. Y, por último, señor Robles, sí, le admitimos su enmienda. Imagino que será en función de instar al Gobierno a ampliar la plantilla de examinadores, pues ya me dice usted, sea el año 2011 y tal. Y, por supuesto, agradecerle también su apoyo. Muchísimas gracias. ¿Unanimidad? ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Unanimidad? Ahí, ¿no? 16. Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos Relativa a la Creación de una Ventanilla Única para Nuevas Iniciativas Emprendedoras y Simplificación de Trámites Administrativos. Señor Barbás, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Paso a leer la moción registrada por mi grupo. La situación económica y social de Linares nos obliga a dedicar grandes esfuerzos económicos y personales a las obligadas necesidades asistenciales y de protección de las familias y ciudadanos que lo están pasando peor, pero estamos convencidos que la mejor política social es la creación de riqueza y de empleo, por dos motivos evidentes. Tendremos menos ciudadanos a los que asistir y tendremos más recursos para hacerlo. Por ello, la dinamización económica debe ser el objeto prioritario de esta corporación. No podemos poner este objetivo al mismo nivel que otro menos grave y urgente. La ciudadanía debe percibir este hecho con propuestas realistas y dimensionadas que deben quedar muy lejos de las grandes promesas que casi nunca se cumplen y que dejan tras de sí una disilusión y falta de esperanza. Una de las principales obligaciones de los poderes públicos es la mejora permanente de los servicios públicos. Y el ayuntamiento lo es. Con la finalidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones para que se sientan valorados, atendidos y orgullosos de un proyecto colectivo común de futuro, desde Ciudadanos Linares somos conscientes de que el crecimiento económico y la creación de empleo forman parte de una política que el Estado debe realizar junto a las comunidades autónomas, pero también consideramos que desde los municipios se puede contribuir, dentro de su ámbito competencial, a dinamizar la economía y crear empleo, especialmente favoreciendo el emprendimiento y el autoempleo, facilitando la instalación de pequeñas y medianas empresas, consolidando el tejido productivo local y suprimiendo las trabas burocráticas. En consecuencia, Ciudadanos Linares propone el Pleno lo siguiente. En primer lugar, instar al Gobierno municipal a crear la ventanilla única de nuevas iniciativas empresariales, que tendrá tres funciones principales. En primer lugar, informar de los trámites, requisitos y plazos para iniciar una nueva actividad. En segundo lugar, hacer un seguimiento de los expedientes iniciados y tutelar a los emprendedores a lo largo de todo el procedimiento para evitar el recorrido obligado entre las dispersas dependencias y departamentos municipales. En segundo lugar, instamos a la Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad un estudio que finalice con la simplificación de los trámites administrativos, la eliminación de trabas y barreras administrativas innecesarias y que establezca un plazo máximo para la concesión de licencias de apertura. Bien, esta moción ya la trajimos en su momento, hace un par de años y la volvemos a traer porque creemos que sigue siendo igualmente necesaria, igual que hace dos años. Las vueltas, la sorpresa que se lleva un emprendedor, alguien que quiere abrir un negocio en Linares, sigue siendo la misma que la de hace dos años y por tanto, creemos que como nada se ha solucionado en estos dos años, volvemos a traerla para ver la reconsideración del pleno. Muchas gracias. ¿Vistos venciones? Señor Brice, por Silo. Gracias, señor alcalde. Sobre esta moción que efectivamente ya vino a pleno el 16 de noviembre de 2015, nosotros ya expusimos nuestro voto favorable, pues consideramos que las cuestiones que están contenidas en ella pues están en total acuerdo con nuestro programa electoral y consideramos que las medidas que se proponían son sencillas. Si bien es cierto que en el debate de aquel pleno se propuso que todas estas ideas y estos trámites se realizaran en una comisión, que al final eso se quedó diluido, digamos. Sí que puede servir esta moción para volver a retomar el tema desde un punto de vista constructivo y yo quisiera aprovechar la ocasión, aunque sea un poco con calzador, para recordarle al equipo de gobierno la importancia de algunos puestos de trabajo, como por ejemplo el que se desempeña en el registro auxiliar de urbanismo. Hay puestos que no solo se encargan, digamos, de sus funciones, como decirlo, legales y definidas, sino que además dan cierto asesoramiento, cierto acompañamiento que ayudan y que están muy bien valoradas por la ciudadanía. Entonces, que siempre esos puestos, cuando haya algún tipo de baja o incidencia que no permita que la función continúe, que siempre se intenten suplir esa ausencia médica, la mayoría de los casos, porque es muy importante que una fuente de ingresos tan importante como son las licencias urbanísticas, que tenemos unas tasas muy elevadas, que por lo menos sí que reciban esa calidad y ese servicio público para ese crecimiento tan importante para Linares. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el Partido Popular. Carlos tiene la palabra. Muy buenos días a todos, concejales y asistentes. Bueno, señor Herbal, le adelantamos nuestro voto favorable a esta moción, como no puede ser de otra manera, ya que desde el PP de Linares incluíamos ya esta idea de la ventanilla única en nuestro programa electoral para las elecciones municipales y últimamente la llevamos como enmienda, como una enmienda propia para la enmienda a los presupuestos últimos. Queríamos hacerlo así porque entendemos que es la única manera de que esto sea realidad. O sea, esto cuesta un dinero y no podemos hacer este tipo de actuaciones sin presupuesto que avale y dote económicamente a una partida creada para crear esta ventanilla única. Los tiempos han cambiado, el mundo digital impera en todos los sectores de la sociedad y las administraciones públicas, no deben ser ajenas a esto. Y a modo de ejemplo, usted dice en un párrafo de su moción que son conscientes del crecimiento económico y la creación de empleo forma parte de una política que el Estado debe realizar junto a las comunidades autónomas y que consideran que desde los municipios se debe contribuir. Efectivamente, nosotros consideramos lo mismo. El Estado, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas, CIRCE, que depende del Ministerio de Economía e Industria y más concretamente de la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, hace las veces de ventanilla única. ¿Y cómo lo hace? Pues con un documento un documento que es el documento único electrónico, DUE, que sustituye a múltiples formularios requeridos en organismos involucrados. Esto es más o menos lo que viene a decir usted que se haga en Linares, que se está haciendo desde el Estado, a través de la plataforma CIRCE. Tanto es así que, aunque en Linares tenemos tres, hay tres puntos PAE de ayuda al emprendedor, también se puede hacer directamente online. No es necesario siquiera utilizarlo. Se puede presentar este documento en los puntos PAE que tenemos en Linares o se presenta directamente todo vía telemática. Incluso se puede consultar el estado del trámite y absolutamente todo vía online. Es cierto que esto solamente, por ejemplo, para darse de alta como autónomo se puede hacer. Luego hay otras cosas, como los permisos, que estaba usted comentando, que eso no. También tenemos el CADE o la Cámara de Comercio, que a través de su Departamento de Apoyo a Emprendedores y Creación de Empresas, informa, asesora y forma a los nuevos empresarios. Es cierto que, por lo menos nosotros, el CADE no hemos visto que tenga una plataforma que permita un acceso de presentación de documentos y tal digital. Y, por supuesto, el ayuntamiento, como tal, no la tiene, la posibilidad de hacer todo de forma digital. Yo creo que eso sería conveniente y nosotros, por eso, siguiendo la misma línea que llevamos teniendo toda esta legislatura de apoyo a la Ventanilla Única, pues votamos favorablemente a su moción. Muchas gracias. Señor Gómez, tiene la palabra. Como bien ha dicho el señor Herbal, esta moción ya vino al pleno el 21 de noviembre del 2015. Además, exactamente la misma, y creo que se debatió ampliamente por todos los grupos políticos. Uno de los acuerdos que se llegó aquí a petición del señor alcalde, además fue por unanimidad, fue el llevar este tema a una comisión informativa de fomento, desarrollo económico, universidad, y además, concretamente, a los 20 días, el día del 12 del 2015, se celebró esa comisión. Tengo aquí el acta de la comisión y es curioso que usted ni intervino en esa comisión, ni intervino. Algo que, bueno, va a aportar algo, porque claro, esto es muy recurrente, esto de la Ventanilla Única, ¿no? Pero bueno, ya ha comentado algo el compañero del Partido Popular y en aquel pleno, además, pues ya se explicó que desde hace 15 años, 17 ya, lo explicó mi compañera Carmen, hace ya 17, 18 años hoy, la Junta de Andalucía viene prestando ese asesoramiento y esa tutela a través de los CADES, ¿no?, de los centros andaluces de emprendimiento. Así como los puntos de atención a los emprendedores y emprendedoras mediante un convenio como ha dicho anteriormente con el Ministerio de Industria y el Servicio de Tramitación Telemática. También existe el punto de atención al emprendedor adherido a la red CIRQUE que se encarga de facilitar la creación de nuevas empresas. Al margen, por supuesto, del documento único electrónico y, por supuesto, también encontramos con, como todos saben, con el Centro de Innovación Empresarial que aúna en un mismo espacio físico todos los recursos que he mencionado anteriormente y que usted parece que desconoce. En este centro se encuentra la Cámara de Comercio y un departamento de apoyo a emprendedores y a emprendedoras, ¿no? Es que esto es como una leyenda urbana, ¿no?, esto de la ventanilla única porque, claro, usted dice una… pero no explica cómo hacer esa ventanilla única, cómo ponerla en funcionamiento, ¿no? Yo es que tengo otra percepción de esto porque estoy diariamente y continuamente con estos emprendedores que una vez que han creado esa empresa llegan a pedir su licencia al departamento de urbanismo, ¿no? Y en cuanto a esos trámites urbanísticos, quiero recordarles de nuevo que desde la entrada en vigor de la ley 17-2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio y las posteriores de adaptación a la referida ley, bueno, pues ahora mismo en este sentido hemos destacado la redacción y puesta en funcionamiento que tenemos ya de dos ordenanzas, una reguladora de la instalación, apertura y funcionamiento de establecimiento y actividad en el municipio de Linares, en la que podemos destacar la regulación de apertura y funcionamiento de establecimiento destinado a la actividad especificada en la normativa autonómica y estatal a través de un sistema de declaración responsable. Si es que es así de fácil, que posibilita además el inicio de la actividad en el mismo momento en que se presenta en el registro civil, perdón, en el registro general del ayuntamiento. Es decir, la ley ha cambiado para favorecer precisamente estas iniciativas empresariales. Antes, uno pedía su licencia, tenían que ir todos los técnicos del ayuntamiento, el ruido, el ingeniero técnico, el aparejador y hasta que no estaba todo en orden no se le daba esa licencia. Hoy en día no. Hoy en día el emprendedor presenta su declaración responsable y automáticamente abre y después ya iremos a comprobar lo que haya que comprobar y si comprobamos que hay algo que está defectuoso o que no está dentro de la legislación, no vamos a cerrar la actividad, simplemente le vamos a requerir en un plazo para que modifique eso. Pero el emprendedor está funcionando, está trabajando a partir del momento en que nos presenta el papelito de declaración responsable que son tres folios. Y después tenemos la ordenanza municipal reguladora de la tramitación de licencias urbanísticas cuya principal novedad también es el procedimiento abreviado mediante la comunicación previa del inicio de las obras menores. Es decir, si el emprendedor necesita hacer obra en un local, obras menores, automáticamente con la comunicación previa le permite el inicio de esa obra a partir lo mismo de la presentación en el registro general del ayuntamiento. Ambas ordenanzas además se pueden consultar en la página web del ayuntamiento y ahora todos los impresos y todo el papeleo pues está informatizando y va a estar colgado en la página del ayuntamiento. En definitiva, con la implantación de estos procedimientos, el inicio de obra y la puesta en funcionamiento de actividades inocuas que son la mayoría de ellas, las reguladas por la normativa estatal, abren, empiezan a abrir el negocio inmediatamente con presentar la declaración responsable. Es decir, que un emprendedor o emprendedora puede poner en funcionamiento su negocio o actividad inmediatamente después de la presentación de la declaración responsable. Por eso digo que creo que es que, no sé, que existe una leyenda urbana en cuanto a este tema porque además, como va a estar de indicar, el número de actividades que se han puesto en funcionamiento en nuestra ciudad en este último año, por no coger datos anteriores, son, por ejemplo, en el año 2017 ha habido licencias de obra mayor de actividades inocuas 14, actividades calificadas 6, licencias de obras menores para adecuación de locales, actividades inocuas 84, actividades calificadas 24, de licencias que se han dado para poner en marcha una actividad inmediata, el 64% son actividades inocuas y son actividades que se han dado con la declaración responsable en el momento en que el emprendedor presenta la licencia en el departamento de urbanismo. También quiero, es importante también destacar la regularización que llevamos a cabo porque había una serie de actividades que no estaba, antes de que entrara este decreto, una serie de establecimientos que no cumplían con la legislación, etcétera, y no tenían suficiencia de apertura en condiciones y lo que se hizo del departamento de urbanismo es visitar estas empresas y con una atención personalizada se ayudó a esta empresa a regularizar su situación y afectó a 126 establecimientos que estaban fuera de la ley y que hoy en día tienen su licencia en total concordarse con la legislación. También me gustaría recordarle que en el último programa de emprendedores, bueno, el último no lo sé, el penúltimo, el del año 2016, el 17 todavía no tengo los datos, la coordinación que hubo entre la Junta de Andalucía, el área de fomento y el área de ordenación territorial fue total a la hora de conceder licencia de estos nuevos emprendedores y emprendedoras que obtuvieron su licencia en un tiempo récord porque tenían toda su declaración responsable y después habían hecho los trámites con el CAD y con los otros organismos. Asimismo, dentro del proceso iniciado en el área del medio ambiente y ordenación territorial para la mejora del funcionamiento tanto interno como de relación con los ciudadanos incrementando la eficacia y la eficiencia de la misma bajo criterio de simplificación administrativa se encuentra también la de mejorar e impulsar la utilización de las nuevas tecnologías y la aplicación de medios técnicos en los procesos de trabajo y la gestión de procedimientos de la actuación administrativa facilitando el acceso por medio electrónico a los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten a dicho acceso y es por ello por lo que a partir del 1 de enero del 2016 se puso en marcha el área de ordenación territorial de forma pionera en el ayuntamiento de una plataforma que facilita la organización el control y la gestión de expedientes que nos permitió dar el salto del expediente tedioso en papel al hoy día ya expediente electrónico que es una realidad incluso para todos los proyectos que nos entregan los diferentes técnicos ya tienen que venir en CD ya no admitimos el papel esto ha implicado por la creación de esa sede electrónica y el registro electrónico lo que sin lugar a duda ha redundado también en la mejora y en la eficacia de la actividad administrativa también me gustaría decirle que la comparativa de nuestro ayuntamiento con otros de la provincia según reuniones y además públicamente se ha hecho en los medios de comunicación por parte del colegio de arquitectos de Jaén y otros colegios profesionales pues se encuentra bien valorada el trabajo que realiza el ayuntamiento en cuanto a los tiempos de tramitación de licencias y otros trámites urbanísticos en cualquier caso somos conscientes de que puede existir lagunas todavía de conocimiento y medios de la ciudadanía sobre la existencia de estos de estos cauces que ya existen y que están a disposición de todo el público de todos los ciudadanos aunque cada día el acceso a la información es más evidente especialmente con la puesta en funcionamiento de la sede electrónica del registro electrónico como que ya hoy en día son una realidad por lo que entiendo que este grupo municipal este grupo municipal entiende que lo que se pide en su moción en cierto modo se está ya aplicando en nuestro ayuntamiento y por lo tanto no tiene sentido apoyar esa moción pero yo volvería a la casilla de salida a la casilla del 2015 cuando el señor alcalde propuso que se mantuviera esa comisión o esas comisiones las que hagan falta para explicar qué es lo que verdaderamente se quiere con esa ventanilla única porque hemos visto en ese acta que es que al final la comisión que se celebró a los 20 días no sirvió para nada porque es que nadie dijo nada la única que habló fue mi compañera Carmen Domínguez pero por parte de los demás miembros de la comisión no se dijo absolutamente nada para mejorar esto de la ventanilla única y ya le vuelvo a repetir y me extrañó que usted que era el que inició esta el que llevó esta moción pues no se hablar en aquella comisión es que la comisión aquí tengo la acta es un folio es un folio pero en el apartado del punto de la ventanilla única me parece que son seis renglones lo que hay en fin yo creo que si ustedes tienen algo nuevo que aportar pues digan qué es lo que tienen lo que hay que aportar esa ventanilla única para mejorar lo que tenemos en la actualidad y no limitarse a poner este pleno pues es una serie de cuestiones que ya estamos que bajo nuestro punto de vista estamos llevando a cabo porque estamos informando de los trámites requisitos y plazos para iniciar una nueva actividad eso se está haciendo se está haciendo un seguimiento de todos los expedientes que se inician se tutela a los emprendedores y emprendedoras a lo largo del procedimiento y se instó a la comisión informativa de fomento desarrollo económico universidad a que se debatiera este tema que creo que es lo que en cierto modo ha fallado porque si a propuesta del señor alcalde se hace esa comisión por unanimidad todos los grupos están de acuerdo de hacer esa comisión y después de esa comisión no se trabaja este tema pues yo lo que propongo es volver a la casilla de salida y que otra vez pues se vea eso en la comisión pero con más con más cariño y con más dedicación muchas gracias señor Delgado tiene la palabra moción en este sentido y hemos hablado largo y tendido de este tema yo creo que si es verdad que es que no tenemos muy claro lo que es la ventanilla única empresaria pero yo creo que lo que podemos hacer es pensar que a lo mejor al que va a abrir un negocio o que o que quiere pedir una licencia o que quiere pues muchas veces no sabe dónde ir que si al Cade que si no sé qué entonces a lo mejor la idea sería pues unir todos esos servicios en el mismo sitio que creo que a lo mejor la idea que el ciudadano está proponiendo y que en su día ya propusimos nosotros entonces si es verdad yo no recuerdo si estuve en esa reunión o no pero si hubiera estado yo creo que hubiera dicho exactamente y creo que en el pleno ya dije lo mismo que es que juntemos todo en el mismo sitio porque el Cade está en un sitio y cuando tienes que hacer los trámites para licencias tienes que ir a urbanismo o al registro de la oficina de atención al ciudadano y es verdad que la gente pues eso pues no lo tiene mucha gente no lo tiene muy claro yo no no he abierto un negocio que me haya hecho falta licencia tal entonces no lo sé pero entiendo que a lo mejor la dispersión de servicios es lo que tendríamos que estudiar si es necesario hacer si es necesario que yo no lo sé yo no sé si en el Cade informen informan que la licencia tal o que tal es decir también a lo mejor habrá que cambiarle el nombre porque Cade yo no sé exactamente lo que significa y a lo mejor habrá que poner ventanilla única empresarial o eso lo cambiar el nombre al servicio porque creo yo que hay que a veces que facilitar porque es que ponemos los números los ponemos también con ganas Cade que significa Cade centro andaluz de emprendimiento o iniciativa o lo que sea vale pues vamos a poner que hay un sitio donde hay que ir para pedir las autorizaciones y poder pedir la licencia es decir vamos a simplificar las cosas o vamos a dar una publicidad distinta a la que estamos dando porque a lo mejor la gente no sabe dónde acudir yo sinceramente no sé exactamente todos los servicios que hay porque sí sé que hay hay bastantes pero a lo mejor lo que os digo que tendremos que juntar las cosas que estén todos en el mismo sitio y que si está el Cade en un centro o a lo mejor el ayuntamiento tendrá que buscar a alguien para que asesore en temas de urbanismo allí o que le pueda informar pues ahora tienes que hacer esto y vamos a seguir el expediente de es decir junto con el Cade yo no sé cómo funcionáis con lo cual no voy a pero sí es verdad que sí podíamos hablar de este tema otra vez porque creo yo que hay yo que sé una dispersión que podríamos a lo mejor modificar en ese sentido que no es así yo sé que otras cosas se están haciendo bien porque sí he visto cómo funciona el área de urbanismo y la oficina que tenemos de urbanismo pero yo no sé cómo funciona el Cade sinceramente no tengo ni idea vamos a enterarnos porque los que está ahí en el Cade que nos informen cómo va de todos los trámites que se hacen los que están en urbanismo y a ver de qué manera podemos desarrollar esto para perfeccionar porque a lo mejor todas las cosas se pueden mejorar y podemos perfeccionarlo y ya está y entre todos a ver si nos ponemos de acuerdo y no traemos esto mal señor Herbal tiene la palabra vale muchas gracias señor alcalde en primer lugar agradecer el voto favorable tanto de Silu como el Partido Popular entiendo que no sé si el voto del señor Delgado o no yo entiendo que sí bueno vamos a ver nosotros y vamos a explicar qué es lo que queremos lo que queremos es muy sencillo además me quedo una frase que ha dicho el señor Gómez en cuanto a la laguna de conocimiento que puede tener el ciudadano a la hora de abrir un negocio le falla creo que ustedes tienen la herramienta pero le falla como dice el señor Delgado le falla en el marketing cuando yo quiero abrir un negocio el entiendo que el 80% de la gente va al ayuntamiento va al ayuntamiento no no va al Cade va al ayuntamiento el 80% que quiere abrir un negocio va al ayuntamiento no sé exactamente no sé exactamente la cifra no he hecho un estudio pero le aseguro que la mayoría lo único que nosotros queremos que al igual que hay una oficina de atención al ciudadano donde se centraliza todos los trámites haya alguien que centralice todos los trámites y que no tenga que ir por la dependencia urbanística bien ya sea por urbanismo o sea por donde sea o en busca del mismo concejal para abrir un negocio donde ahí se le informe de todos los trámites que tiene que realizar y que no se lleve ninguna sorpresa es que habla muchas veces con la gente que abre un negocio le va a pasar viene el inspector del ayuntamiento a ver qué tal como lo lleva y le sorprende no mira que es que ahora me tienes que pagar 30 o 40 euros de un rótulo de no sé qué y no tenía ni idea de que había que pagar por el rótulo simplemente informar o sea alguien que informe de todos los trámites que tiene que seguir que lo tutorice durante todo el proceso que no tenga que ir por las dependencias municipales que no tenga que subir a urbanismo que todo se puede hacer desde Hernán Cortés que no tenga que ir en busca del concejal porque yo me imagino que mucha gente irá detrás del concejal y si no me demiezo usted señor Gómez si no la han buscado usted claro la han buscado que alguien que le explique dónde están todos los documentos en la web porque nadie no tiene por qué saber que esa declaración responsable esas dos ordenanzas están en la web simplemente informar tutorizar y seguir es lo que pedimos muy sencillo muy sencillo muy sencillo si es que no pedimos otra cosa entonces alguien que le simplifica a la gente la vida ya está y que no se lleve ningún tipo de sorpresa es decir lo de los rótulos que le he comentado antes oiga usted pues usted le pueden pedir esto, esto, esto y los rótulos también se lo pueden pedir y ya por lo menos no se llevará la sorpresa eso es lo que queremos simplemente yo creo que con que haya un funcionario que centralice toda la información es suficiente no pedimos otra cosa el cómo se haga el cómo se haga técnicamente dentro de la plantilla de funcionarios eso ya es lo que habrá que verlo y eso es lo que tendremos que ver en la casilla de salida como usted dice pero con un acuerdo plenario previamente y eso es lo que nosotros exponemos es algo mucho más sencillo mucho más sencillo de lo que aquí viene que si el el CADE el CIRTE el PAE no, vamos cada administración imagino que tendrá un un punto de atención al emprendedor y lo único que pedimos es que desde el propio ayuntamiento desde lo más terrenal que también exista simplemente eso muchas gracias juntaros y veis que departamento que posible persona puesto que ya conocéis todos a las personas que hay y cómo se hace de manera más operativa no tiene más vuelta y una cuestión importante eso hay que publicitarlo fuera porque si no seguirá siendo una leyenda urbana porque van individualmente a solucionar su problema y a menos que alguien conozca a esa persona o esa persona pueda decírselo a alguien al otro le va a pasar lo mismo que si no se publicita y no se dice por aquí esto incluso esas nuevas normativas que permiten agilizar trámites como es la declaración responsable en urbanismo pues no se conoce lo suficiente entonces lo que a lo mejor lo que tenéis que pensar en esa comisión además de que haya una persona en un lugar concreto que seguro que hay un departamento en un lugar concreto que puede decir la persona tienes esto en urbanismo tienes que ir a esto en el CADE y a esto en el otro lado dependiendo de qué administración porque estamos hablando de distintas administraciones y distintas cuestiones que va a requerir la atención a esa persona por lo tanto no vale cualquiera y si vale alguien que conozca todos los recursos que hay en las distintas administraciones y según para qué cuestión y esté al día de la normativa en la regulación de la cuestión que vayan a demandarle pero sobre todo publicitarlo porque si no seguirá siendo leyenda urbana ¿vale? ¿qué hacemos? Yo lo que propongo porque es una segunda moción si te parece ¿tomamos un acuerdo o no como moción? Yo lo que propongo bueno si se puede trabajar en la comisión es cómo se desarrolla lo que usted dice es decir cómo desarrollamos el que esto funcione de esta determinada manera adoptando el acuerdo plenario aquí de que tenemos intención los grupos políticos de llevarlo a cabo Eso esto se ve el cómo, el quién el dónde y cuándo ¿de acuerdo? ¿y cuánto? porque si es un funcionario va a pedir que hay un incremento de tareas entonces quiero decir que todas esas cosas hay que verlas perdón entonces el punto prácticamente de la moción el que hay que llevar a la comisión vamos a ver sería el aprobar la moción o sea llegar a esa comisión con la moción aprobada evidentemente aprobar entonces la moción tiene que votar la moción o se queda solamente en el punto segundo pero hay que modificar vamos a ver es una segunda moción la otra parte va a decir que es la segunda moción que es la misma y que no se ha hecho lo que se tenía que hacer por parte ni siquiera de los proponentes por eso digo señor Herbá si os parece en lugar de que sea una moción vamos a darle una consideración de otro tipo que ya no sé cuál sería para que se unánimemente aquí se haga lo que hemos dicho si estamos de acuerdo en lo que hay que hacer a ver si ahora no vamos a ser capaces de estar de acuerdo en que se llame emoción se llame un acuerdo un acuerdo emocional pero el pleno acuerda la voluntad de crear la ventanilla única en ese sentido eso es lo que nosotros queremos exactamente de acuerdo se consensúa la terminología porque lo importante ya estaba muchas gracias por la disposición señor Vargas señor alcalde gracias vale estamos de acuerdo con eso pero no sé si va a ser posible una ventanilla única porque hay dos administraciones ahí que son la son dos sitios donde más tiene que ir el emprendedor alcalde y el ayuntamiento alcalde para que se le asesore sobre cómo va a hacer su empresa la viabilidad y toda esa historia y después al ayuntamiento señor Gómez por ahí tiene usted que empezar en la comisión que se ha propuesto como no estoy en esa comisión está empezando a hacerla aquí requiero que se me llame a esa comisión por la parte que me toca por supuesto si le parece bien lo que hacemos una comisión mixta entre la de fomento y la de urbanismo llamarlo sería lo más festivo bien hay un asunto de urgencia me dice el secretario la moción de urgencia presentada por Cilus se ha mandado a todos los grupos a todos los portavoces como marca nuestro reglamento y bueno y ahí está la moción vale se aprueba la urgencia señor la urgencia porque primero no entendemos la urgencia para traerla aquí sabe que la IT y fue aprobada por una moción en el parlamento en los términos en el que ha ido a Madrid hay un documento de valoración de esa IT ahora mismo está en la secretaría de estado para su estudio y ya le digo no entendemos ni la urgencia ni la propuesta que trae hoy aquí creo que es un documento que ahora mismo está valorando el ministerio que tendremos también que valorarnos nosotros usted habla de aquí que es que no se habla que no hay paralinares yo creo que esto debemos entre todos de sentarnos verlo valorarlo hablarlo de ello y no lanzar esto aquí que lo único que creo que lo único que trae es desasosiego yo comprendo que usted ya está en campaña señor Brick yo creo que es lícito y lo hable pero creo que además las propuestas que vayan de desarrollo en esa IT se harán luego como dice el mismo documento en las mesas de trabajo y allí será donde tengamos que aportar y exigir la parte que nos toca nosotros nosotros no vamos a votar esa urgencia gracias señor alcalde señor delgado no se me puede atachar que yo vaya ahí a campaña ni vaya ni por asomo si le digo una cosa que me parece que es un motivo de urgencia hablar del tema que plantea Javier porque lo que aquí pedimos era una IT para Linares y lo que usted está diciendo es una IT provincial nos va a pasar como el Puerto Seco que empezamos nosotros a pedir Puerto Seco y se lo han dado a Antequera lo que nosotros queremos es una IT para nuestra ciudad a mí me da igual Jaén Jabalquinto y el resto a mí me importa a mi pueblo que es Linares y yo creo que tendríamos que haber estudiado muy detenidamente porque se ha pedido al final una IT provincial cuando estábamos todos de acuerdo en que fuera una IT para Linares porque en el Parlamento se ha pedido de esa manera y porque se manda ahora a Madrid de esa manera cuando el secretario de Estado ya dijo que iba a plantearse una IT para Linares esto ha cambiado todo y al final anda la vuelta a la tortilla y al final que nos vamos a quedar sin el bocadillo como siempre vamos a darle un bocado y nos vamos a dar por enterado si es que está bueno o no el bocadillo yo creo que la urgencia creo que merece la pena que hablemos de la IT sobre todo para Linares porque no me digan ustedes a mí que la urgencia si hubieran traído ustedes lo de las pensiones no hubiera sido urgente pues también pues si quieren ustedes hablar de las pensiones pues hablamos de las pensiones yo creo que deberíamos dejar que la moción se hable de esto porque no es malo que hablemos de una cosa que es muy importante para Linares no se olvide nosotros vamos a votar que sí yo presidente una cuestión de orden señor bueno yo me parece bien que cada uno exponga pero es que no se me no se me ha dado lugar todavía a exponer el motivo de la urgencia quiero decir que me parece bien que intervengan el resto de grupos pero que me gustaría tener un turno de palabra previo a por supuesto la valoración que quiera realizar cualquier grupo para argumentar la urgencia de hecho entendemos todas estas intervenciones posteriores a esta que usted va a efectuar gracias alcalde mi intervención en cuanto a la urgencia será breve puesto que realmente independientemente incluso de lo que ocurra en este pleno yo soy soy conocedor porque ya les conozco a ustedes de que conocen el problema saben perfectamente lo que ocurre y en la mayoría de los casos tienen más experiencia que yo miren los motivos de la urgencia y de traer esto con esta celeridad que antes de nada tengo que disculpar las formas en la remisión de la información puesto que a mí hubiera sido el primero el que le hubiera gustado mandarlo todo con más tiempo y más osiego y estoy en eso la verdad es que la gente que me lo ha dicho la gente no perdón los miembros corporativos que así me lo han indicado pues llevan razón simplemente llevan razón pero el de venir de los acontecimientos la urgencia viene y ahora y visto la prensa de ayer pues con más rabiosa actualidad la urgencia viene porque originariamente se plantea entre otras muchas demandas que tiene el municipio hacia la administración autonómica y hacia la administración estatal aquí se lleva se realiza una movilización hay una propuesta que es una iti para linares que la cámara de comercio de linares nos dice para linares no para linares y comarca que es más efectivo y todo el mundo estaba de acuerdo con esa idea incluso se llega a mandar una moción al parlamento andaluz en la que primero se indica linares y comarca y eso luego por el devenir de los acontecimientos y la cocina de Sevilla se queda en provincial entre esos dos puntos ocurren un montón de circunstancias que no quiero exponer porque sería entrar en el fondo de la cuestión y creo que no es el momento cuando la junta de andalucía cuando se produce de nuevo otro bueno a través de la plataforma de agentes sociales dicen que qué pasa dicen más o menos en los medios que hay de lo mío es el momento en el que la junta de andalucía dice no que ya tenemos un informe y una propuesta para la administración central que es el órgano tramitador secretario de estado de hacienda bien nosotros decimos bueno qué carácter tiene y lo primero que nos encontramos con que el carácter territorial se ha visto alterado respecto a lo que la ciudad de Linares consideró que me parece que ya era bastante generoso pues incluyendo a toda la comarca nosotros nos estamos diciendo y por favor que nadie nos malinterprete que Jaén no merece una IT no Jaén merece todo lo que le den y más puesto que es una provincia con unos índices de desarrollo muy por debajo de los estándares de nuestro país y de la Unión Europea pero lo que se le dé a la provincia algo más se debe dar a Linares una actuación rápida y concreta tiene que tener Linares puesto que ni el plan Linares futuro se ha cumplido y una IT que parecía que podía ser algo que de verdad revitalizar esta comarca desde el punto de vista industrial parece que ahora tampoco se va a focalizar aquí entonces nuestra urgencia es porque la Junta de Andalucía ha mandado su propuesta de carácter provincial al órgano gestor a la Secretaría de Estado de Hacienda y creo que por dignidad política el Ayuntamiento Pleno tiene que decir cuando antes cuando antes decir eso no es lo que le interesa a Linares sin entrar en más fondo de la cuestión y quisiera cerrar con eso es una cuestión importante y urgente y de ahí viene la urgencia de la propuesta gracias ¿Más intervenciones? señores que la Junta de Andalucía se va a hacer y la Junta de Andalucía se va a hacer la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía Gracias. Gracias. Sí, vamos, quien quiera sumarse a la iniciativa. Sí, alcalde, gracias. A pesar de que ahora no corresponde entrar en el fondo del asunto, ya hemos podido conocer, ya no ha anticipado el Grupo Socialista su posicionamiento, que de alguna forma me era de esperar. Gracias, señor presidente. No quiere decir que emanara de allí. Al revés, lo que hizo fue probablemente suavizarla. Entonces, a mí lo que me gustaría es que se cumpliera con el trámite ordinario y se votara la urgencia para su debate, y en ese momento sí que podremos tratar el fondo del asunto. Señor Martínez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes, que todavía aguantan. Señor Briz, yo creo que con este asunto de la IT entre uno y otro estamos perdiendo la perspectiva. Yo estoy seguro de que usted trae la moción con total honestidad, pero claro, la sensación, como decía la señora Isaac, de la forma en la que se ha hecho, pues da otra sensación. Da una sensación como de haber, de alguna manera, ninguneado al resto del pleno, no digo que sea su intención, entiéndame, pero que de repente nos encontramos el día de ayer, en mi caso a la una de la tarde, con que hay una moción de urgencia con este asunto. Le voy a decir lo que pienso. Yo creo que porque el discurso se haga más aguerrido, más agresivo, uno se tiene más razón en política. Muchas veces, lamentablemente, acabamos pensando eso, acabamos pensando que cuando un portavoz es más aguerrido, resulta que es mejor político, etc. Algunos llevamos, por ejemplo, hay un grupo que he representado, que es Izquierda Unida, al que yo pertenecí durante muchos años, llevamos una década, más de una década, pidiendo un plan industrial para Linares, incluso antes de Linares Futuro. Y se nos ha hecho poco caso, se le empezó a hacer un caso a partir de 2014. Llevamos hablando de plan industrial muchos años, antes de que se cerrara Santana, porque se veía venir. Lo que pasa. Y la ITI, que cuando la manifestación del 2014, ese no se hizo por la ITI. Yo creo que recordar que entonces no se veía de lo que era la ITI. La ITI vino después. Se hizo legítimamente y, por supuesto, a través de aquella plataforma legítima y que tiene todo el derecho a cerrar todas las movilizaciones que piense hacer porque la situación de Linares no acaba de arrancar. Se hizo por la situación tan lamentable industrial y de empleo que arrastra Linares. Pero ahora, estoy de acuerdo también con lo que decía el señor Moya, de que lo que se ha presentado es un informe, que no es un acuerdo, que todavía no sabemos qué es lo que se va a hacer. Es un informe que se nos presenta, que conocemos y que no sabemos si va a ser provincial. Pero es que yo creo que ni siquiera una ITI local y comarcal sería la solución que Linares necesita, que estaría bien. Que a mí también me gustaría que Linares tuviese su ITI propia o con una comarca. Pero por traer aquí la moción de urgencia, eso no va a traer ninguna solución. Y lo que vamos a hacer va a ser, de alguna manera, enfrentarnos a este pleno que creo que ya, creo, y también se puede hacer con sinceridad, eso no es responsabilidad suya, pero creo que ya a este pleno y a los representantes de la ciudad de Linares ya se nos está tirando por los suelos con demasiada facilidad. No, que somos los representantes de la ciudadanía de Linares y que estamos en una democracia y que estamos porque se nos ha puesto y que dentro de un año, que habrá elecciones, un año y pico, pues si los ciudadanos lo deciden seguiremos o estarán otros. Porque así lo deciden los ciudadanos. Pero creo que este ayuntamiento, y creo que por unanimidad durante muchos años, ha sido muy reivindicativo con la Junta de Andalucía con respecto a la situación de Linares y por unanimidad hemos aprobado aquí lo que no está en los escritos, o si está en el acta de los plenos. Y hombre, que de alguna manera se pretenda dar a entender que eso no es así o que venga aquí la gente que se retrate porque si no, no sé, no sé cuánto, pueda dar la sensación, digo, pueda dar la sensación de oportunismo político, señor Bení. Yo no le iba a votar en urgencia. Yo lo que sí he visto es que nos reunamos, los portavozos, los concejales, los grupos políticos, los no adquiridos, nos reunamos y podamos ver la posibilidad de plantear una moción de urgencia, perdón, una moción conjunta para el próximo pleno. Y esa es la propuesta que yo le hago. Muchas gracias, señor Uri. Señora Robles, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo sigo representando a Izquierda Unida y voy a hablar en su nombre. Yo entiendo que la moción que presenta CILU de urgencia, yo entiendo que la urgencia es la situación de Linares y en eso podemos coincidir todos. Anoche, cuando hablábamos, señor Obrín, estábamos de acuerdo en ese punto. Yo sí podría votar a favor la urgencia. Lo que pasa es que luego el debate de fondo de la moción, pues a mí me gustaría que tuviéramos más tiempo. Yo sí leí anoche la moción, sí la vi, pero a mí me gustaría tener más tiempo para verla más despacio e incluso que pudiéramos debatirla más en profundidad y si es posible, como se ha dicho aquí, poder llegar a un acuerdo conjunto, a una moción entre todos, porque creo que podemos unir la posición. Porque ahora, tal y como presentan ustedes la moción, yo sí puedo votar la urgencia, pero después en la moción yo tengo diferencias de opinión, porque entiendo que efectivamente hay una moción en el Parlamento de Andalucía que ya está aprobada, que es un acuerdo que nos vincula a los grupos que la votaron en el Parlamento y que tenemos representación aquí en este ayuntamiento. Y para no entrar muy en el fondo del debate, de la cuestión, yo es que creo que el debate ya no es la ITI, no es ITI sí o ITI no, o ITI para Linares o ITI para Jaén. Yo creo que el debate y la reivindicación y la exigencia es el cumplimiento de los acuerdos de la moción del 14 de diciembre, que son, como antes lo he dicho en otra intervención, porque venía a cuento, son diez acuerdos y el número uno tiene sus puntos, tiene seis sus puntos y creo que en eso es donde tendríamos que centrarnos, pero por eso creo que el debate debe de ser más en profundidad y más sosegado con respecto a eso. En cualquier caso, si Lula mantiene, pues yo no tengo inconveniente en que se entre en debate en la moción y la debatamos ahora en este pleno. Gracias. Señor Esbaz, tiene una palabra Ciudadano. Si el debate se formula en función si la ITI es provincial o es comarcal, creo que esa urgencia se tenía que haber dado durante el mes de noviembre, que fue cuando se definió, no ahora en el mes de marzo. Entrar, si la urgencia usted se refiere a la situación de Linares, como dice la señora Robles, lo podemos entender, pero en cuanto a lo que es la característica propia de la ITI, pensamos que esto se tenía que haber hecho antes. Durante el mes de noviembre, el mes de diciembre fue cuando esto se decidió, durante el mes de marzo. Entendemos que ahora ponernos a debatir sobre el carácter de esta ITI, a lo mejor no es lo mejor para los objetivos que todos los 25 que estamos aquí perseguimos. O eso entendemos nosotros. Creemos que lo mejor para que ese objetivo, que es que lleve la mayor ayuda a Linares, se debe producir otro tipo de consenso que a lo mejor no se puede producir ahora mismo, en estas circunstancias, planteando una moción de urgencia. Yo le encomiendo a que lo presente en el siguiente pleno, si pueda incluso haya una reunión de los distintos portavoces, los distintos grupos, y podamos consensuar un posicionamiento en los 25. Lo que nos pide la gente, y lo que nos pidió la gente, es que los 25 estuviéramos unidos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mantenernos unidos, sobre todo, en los intereses de esta ciudad. Y creo, sinceramente, señor Brí, que ya le digo que no tengo inconveniente en debatir su moción, pero creo que no es lo mejor ahora mismo. Simplemente eso. Señor Brí. Sí, gracias, alcalde. Sobre…, por aclarar nuevamente qué determina la urgencia de esta moción. La determinación…, lo que determina la urgencia es la ejecución por parte de la Junta de Andalucía de una solicitud de ITI que tiene un carácter provincial. Nosotros podríamos, en cuanto a eso ocurre, haber traído esta moción, cuando salió en prensa y se declaró con un acto allí en Jaén y demás. Podríamos haber hecho eso, pero no. No hemos esperado a tener la información que se remitió, a estudiarla y a cerciorarnos de que efectivamente así era. Cuando eso ocurrió, a la mayor brevedad, hemos remitido la información de esta moción al Pleno. Eso es lo que motiva la urgencia. Yo entiendo todas las posiciones políticas, pero creo…, yo saldría con muy malsado de boca de este Pleno de que no se permita debatir esta proposición. Cuando aquí se debaten cosas, como todo el mundo sabe, y no hay una propuesta mejor que otra ni hay algo más importante que otro. Pero aquí se han propuesto cosas, incluso con urgencia, que efectivamente no la tenían. Y yo creo que esto es una moción que proviene del posicionamiento de un grupo político que está legítimamente votado por la ciudadanía. Y no me parecería de recibo que se retirara cuando, como digo, la urgencia está más que argumentada, en tanto en cuanto se realiza esa proposición por parte de una entidad superior. Y cuando esta moción, además, no implica ningún acuerdo que incoexpediente en esta Administración, sino que lo único que hace es que esta Administración se posicione, mejor dicho, no la Administración, los representantes políticos de esta Administración. Bien, tengo que… ¿Señor Moya quiere hablar? ¿Se cuenta con información que a lo mejor el resto de los miembros de la corporación no tienen que hacer ese documento que la delegación del Gobierno le mandó? Lo único que le está pidiendo esta corporación, y en aras también a lo que decía el señor Alba, que nos pedían que estuviéramos unidos, lo único que le estamos pidiendo es, sentémonos, veamos el documento, veamos por qué viene la IT así, y luego traigamos entre todos y todas una postura unánime, cosa que ahora mismo no la tiene usted. Solamente le pedimos eso. Yo no creo que porque hoy no se debata esto, ya no se va a poder traer dentro de tres días o dentro de cuatro días, se va a poder traer otra propuesta. No. Ahora mismo está este documento, que es un documento de análisis, de análisis, no lleva ninguna propuesta, y usted lo sabe, porque lo que se ha mandado al Ministerio es el análisis de la provincia para poder tener esa IT. Las propuestas luego se tendrán que ver en las mesas. También se lo han dicho, pero es que estaba usted esperando a ver el documento para ver si cambiaba de una IT provincial, que como ya le ha dicho también el señor Alba, salió de la cámara así, y salió hace meses así. Es que usted pensaba que es que el documento iba… Yo de verdad es que no le comprendo la urgencia. Y lo único que le estamos pidiendo los miembros de la corporación es que hagamos algo por unanimidad, que no tengamos que vernos forzados a tomar determinadas posiciones. Si usted lo que quiere es que se vean determinadas posiciones, pues dígalo y vaya hacia adelante. Pero si lo que quiere es el consenso que se ha tenido en este pleno, con este tema desde hace mucho tiempo, le rogaríamos que por favor la retire, que lo veamos entre todos los miembros de la corporación y se traiga una propuesta. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Permeto a esto o no? Aquí está muy claro lo que ha pasado. Lo suyo parece que es oportunismo político y los demás no quieren delatar sus posiciones. ¿Dónde era usted, señor Brick? Entonces, ese día porque hay otra cuestión extraordinaria y otro asunto. Lo podemos ponerlo mañana. Pero yo lo decía, pero que no creo que sea el asunto. Fin. Señor Brick. Por cerrar el debate en cuanto a si la urgencia es legítima o no. Yo le voy a rogar que proceda conforme al reglamento, se vote la urgencia. En el caso de que sea aceptada, se proceda a su debate. En el caso de que se deniegue, proceda a la presidencia como usted convenga. Muchas gracias. Bien. Voto a favor de la urgencia. No hay mayoría, señor Brick. Se ha quedado usted sin moción. La presenta en forma para el próximo pleno y se trae lo que se tenga que salir, consensuado o no consensuado, como ustedes lo vean. ¿Vale? ¿Había otro asunto fuera del orden del día, señor secretario? No había una petición de pleno extraordinario para, no sé qué, de zona catastrófica. No, pero eso es una petición de pleno extraordinario, que es convocarse conforme al ROF, convocarla y celebrarla en quince días. Bien. No puede someterlo. Señor alcalde, una cuestión de orden. Que vuelva a recontarse la votación, porque no… Le ruego al señor secretario recuente los votos favorables de… Resulta del número legal de miembros de la corporación. Tiene que haber trece votos favorables. ¿Están los asistentes? ¿Qué hacemos? Que me diga, señor secretario, si no están los asistentes, ¿cuál es la mayoría? Una cosa es la mayoría de los mismos presentes y otra cosa es la mayoría absoluta del número legal. Y esto se exige mayoría absoluta del número legal. Tiene que haber trece concejales votando a favor para ratificar la urgencia. ¿Puede, por favor, emitir el resultado de la votación, alcalde? Pues creo que once, ¿no? A menos que alguien requiera reconsiderar su voto y se sume. Once. No sale. Ilegalidad es legalidad. Si es que… ¿Vale? Bien, ¿algún ruego, alguna pregunta? Señor Tortosa. Para que pudiese traer, tiene que tener la conformidad de los proponentes. Hay que hacer el plazo en pleno. Ya lo hablamos en ese caso. Decidimos la ficha. Yo era por ponerla así en boche. Pero ya cuando le convenga al proponente o los proponentes que pueden formular otra moción en ese sentido. Señor Tortosa. Sí, gracias, señoría. Y ahí salvando la distancia nuestro 11M. Con esa declaración… Quiero que acompañaron y colaboraron el 11 de marzo, donde tuvo lugar la caída de un edificio emblemático, el mercado de abasto de nuestra ciudad, debido al fuerte viento y, además, causó daño en otro edificio del municipio. Es importante resaltar la gestión realizada por varios agentes de la Policía Nacional, por el trabajo que realizaron, la profesionalidad, su intervención, poniendo en peligro su integridad física. Eso lo pude presenciar. De la misma manera, resaltar la labor llevada a cabo por la policía local, ya que colaboraron policías que no prestaban servicios en ese momento y que se encontraban fuera del municipio. Y aún siguen salvaguardando la seguridad en zonas afectadas. También resaltar la labor que hizo el personal del Inacua, personal de Vistrán, que en todo momento, desde el primer momento, no puso a su disposición sus máquinas, sus camiones y todo. Al servicio de emergencia 061, que, como usted bien sabe, pudo presenciar cuando se acabó el relevo de las 10 de la noche al que se presentó, se quedó hasta que no quedó ni una piedra en la calle. Como no, a la voluntaria de Protección Civil, por esa eficacia, ese esfuerzo y esa organización. Agradecer el trabajo llevado a cabo por el personal del Departamento de Urbanismo, Obra y Servicio de nuestro Ayuntamiento, operarios, arquitectos, responsables de servicios, por su dedicación y que días posteriores y aún sigue prestando. Y no por último, menos importante, el servicio de extinción de incendios y salvamento del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, al mando del jefe del servicio, por la labor que realizaron y el compromiso que estos profesionales demostraron con la ciudadanía de Linares. El compromiso que se vio cuando personal fuera de servicio o de descanso se presentó voluntario, estando presente en más de 20 efectivos en las distintas zonas afectadas y se sigue trabajando en este sentido. No quiero olvidar al bombero del servicio de extinción de incendios de la capital de Jaén, el Néstor Rodríguez García, que desde el primer momento que se enteró de lo que había ocurrido, se presentó con el perro guía de rescate de bucas personas para colaborar voluntaria y altruistamente. A pesar de que nos falta mucho por hacer por nuestra ciudad, con gestos como lo he vivido estos días pasados, todo resulta más sencillo. De nuevo agradecer su esfuerzo a quienes colaboraron y siguen colaborando, por el espíritu de cooperación demostrado y animarlo a seguir adelante en su labor y compromiso con Linares. Con ese espíritu, señor alcalde, llegaremos a ser más grandes. De la misma manera, rogaría que por parte de este excelentísimo ayuntamiento de Linares se le reconociera, no sé de qué forma, eso se puede ver en una comisión, lo decida en la comisión de gobierno, la labor que le realizaron todas estas personas. Y ahora le quiero hacer dos preguntas, si me permite. ¿Ha recibido usted alguna llamada, señor alcalde, ha recibido usted alguna llamada de la subdelegada del gobierno en la provincia de Jaén, incluido de Linares? En la tarde que ocurrió el tema, sí. Sí, tuvimos porque además nos pusimos en contacto, llamaron también de la protección civil de la subdelegación del gobierno, pero yo no me pude poner porque estaba con Ernesto y el perro en los escombros, para chistes de infame, por si había posibles víctimas. No me pude poner teléfono y Joaquín habló con ella, después ya no. Otra pregunta, ¿tiene usted constancia, o sabe, o le ha comentado, o se reunió con ella el martes, día 13 de marzo, en el que la subdelegada del gobierno de la provincia de Jaén, incluido de Linares, vino al Banco de Alimentos para hacer una entrega de dinero? Sí, bueno, me comunicaron que estaba aquí, que venía ese tema. ¿Tiene usted constancia si estuvo en la zona afectada? Tenemos conocimiento de… Yo no le vi allí. Solamente eso. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Robles, tiene la palabra. ...de 2017, en el que acordamos solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta la construcción del ensanche de la entrada a Linares por la carretera de Jabalquinto. Y yo quería saber en qué punto está, si se ha solicitado y en qué grado de cumplimiento está este acuerdo. Gracias. Le contestaremos por escrito, porque ahora mismo no tengo aquí esa información. Se levanta la sesión si no hay ninguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.